que tenemos esta semana, que va a ser mañana, el miércoles y el jueves, en el Salón del Metropolitano. Y para nosotros la verdad que es un placer, como todos los años, por organizar este congreso y este año particularmente organizar esta jornada del congreso con el objetivo principalmente de acercarnos a una población, como vamos a llamarlo, que son los estudiantes, que normalmente queda a veces excluidos de los congresos especialistas y que la idea es que sea esto lo más abarcativo, amplio y exclusivo posible. Así que diseñamos esta jornada para que puedan aprovecharlo ustedes y particularmente yo me dedico a hacer emergencias desde la Guardia del Hospital Privado de Rosario, así que decidí dedicar esta jornada al abordaje del elemento de gestor. Tema muy amplio, vamos a tratar de conceptualizarlo en algunos temas importantes, como son ACV y la reanimación cardioculmonar. En esta primera instancia, que va a ser en este salón, que va a durar hasta las 16 horas, vamos a tener dos carros de ahorita, y después vamos a poner un taller junto a la Secretaría de Extensión, con el objetivo de que esto no quede en el aire, sino que siente las bases de un futuro proyecto para que todo lo que podamos generar hoy, podamos transformarlo en algo útil para la comunidad más futuro. Desde el Grupo de Soporte de la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Extensión, y desde la MIR, estamos todos con ese objetivo por este año, de poder acercarnos un poquito a la comunidad. Así que bueno, no no tenemos nada más, voy a pasar a presentar a la primera expositora, tenemos la suerte de contar con grandes profesionales y amigos que están sumados a esta jornada, este es el caso de la doctora Guadalupe Iruera, sigue ella es especialista en Neurología, es la coordinadora de la Unión de Enfermedades Neurologicas Vasculares Aguda, por el Instituto Privado de Rosario, así que tenemos mucho contacto en común, y es a su vez parte del grupo de trabajo de enfermedades cerebrovasculares de la Universidad Argentina de Neurología. Habrá en ACB, diagnóstico y tratamiento. Bueno Alan, muchísimas gracias, un placer estar acá. Yo soy una persona que no toco bastante los protocolos, así que la salga de hoy va a ser por ahí distinta lo que ustedes vienen por ahí a buscar. Yo voy a aprender de ustedes, no me gustan los exámenes, estoy totalmente de desacuerdo, perdón a los que les gusta tomar los exámenes, pero creo que uno aprende haciendo. Entonces, me gustaría que se vayan de acá totalmente empoderados, empoderadas, empoderadas, como le quieran decir, si yo además de esto formo parte de la Comisión de Género, en la Asesorio Política Argentina, y soy alumna de una maestría, la primera maestría que hay en el Causario, digamos, en Latinoamérica, que es maestría de género y poder, así que si les molesta el lenguaje inclusivo me pueden decir, no lo utilizo, pero creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora con los que tienen que ver con el ATV, así que la idea es que haya un ir y vuelta. Yo soy una convencida que ustedes saben mucho, muchísimo, y que muchas veces se subestima el conocimiento o le da miedo el conocimiento de otro. Entonces, acá no hay un docente, acá hay un par con ustedes, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental que pregunten, que opinen y que digan, ¿por qué? Porque no sirve una charla en la cual ustedes estén vacíos, sino que quiero que estén lo más activo posible. No hay ninguna pregunta boba o una pregunta tonta o una pregunta con un descalificativo, ¿sí? Sino que todas las preguntas van a estar detenidas. Y quiero que las hagan en este espacio. Quiero que todos atravesamos la puerta allá y se van con Alan a hacer la parte práctica, todos sabiendo que es un ATV, cómo se llama así, cómo se trata. Pero no para que en un examen, no para que en un examen, no para que en un examen, no para que en la vida ustedes puedan juntarse a tomar unos, no sé, más de resto, una vibra, lo que quieran. Y a Chevo Sache pude aprender qué es la TV, cómo se cuento, cómo hacer, porque la única manera de que se le pueda dar el derecho de la salud a las personas es multiplicando el conocimiento y realmente teniéndolo. Entonces, vamos a romper un poquito el modelo de lo que por ahí vienen discusiones y rojo mucho los modelos de la vista. Vuelvo a la parte bastante protocolaria y pedagógica que trato, digamos, de iniciarlo. Primero de todo, antes de arrancar con el programa y lo que vamos a ver, quiero que levanten la mano de este auditorio todos los que tuvieron un pariente directo que haya tenido en ACV. Bueno, muchas manos levantadas, ¿sí? Eso ya qué nos dice, que algunos se animan a hablar. ¿Por qué hay tantas manos levantadas cuando pregunté quién tuvo un pariente directo con ACV? ¿Alguno se animan? La compañera ya, ¿cómo es su nombre? Natalia. Natalia dijo un gran conocimiento, por eso yo soy una convencencia que voy a aprender de ustedes. Natalia dijo que es frecuente. Entonces, eso es muy importante. Es una patología directamente frecuente. Esto quiere decir que ustedes, ¿sí? Cuando se vayan de acá y se reciban y estén en una guardia, van a ver frecuentemente pacientes o personas que sufren un acero. Pueden bajar, ¿eh? Pueden bajar acá adelante. No muerdo. Pueden venir. En todo caso voy a aprender de ustedes. Así que se pueden poner acá adelante. Otra cosa, si alguno se anima a dar un mate, también lo puede hacer porque estoy de café en la mañana. Si quieres que me quiera hacer un mate, también lo puede ser a bienvenido. Entonces, Natalia dice que es una patología muy frecuente o bastante frecuente. Bueno, un poco enlajiendo lo que vamos a ir viendo, en todo lo que ustedes quieran, pero además vamos a tratar sobre por qué es importante esta jornada, que los protagonistas son ustedes, no sé yo. Yo solamente voy a tratar de ayudar a que pensemos de manera colectiva. Ustedes son una generación que, a diferencia de mi generación, piensa de manera colectiva, porque el conocimiento nunca es de manera individual. Y esto no es un discurso. Ustedes pueden ser diferentes cardiólogos, cirujanos, neurólogos, que jamás hagan el ejercicio de ejercer la protección de manera individual. Yo para tratar un paciente con un ACV, Alan y todos los enfermeros del equipo de la guardia son los que hacen lo que es el diagnóstico, la primera aproximación del tratamiento y después vamos en manera colectiva. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que la concepción de cualquier conocimiento necesita de todos ustedes juntos. Y lo peor que pueden pensar es que no tienen conocimiento, tienen un montón de conocimiento. Lo que pasa es que hay que buscarlo, hay que tratar de hablarlo, y si yo tengo algún concepto sobre el ACV, que pensaba que era una manera y hoy me entrego que es de otra, lo que hice fue corregir un concepto que tal vez es viejo o que ya no va más en la actualidad. Entonces, vamos a ver si existe un diagnóstico del tratamiento para el ACV específicamente isquémico. El ACV es uno solo, pero vamos a reforzarnos en lo más frecuente. Y lo más importante en la era nuestra es poder diferenciar cualquier tipo de tratamiento que ustedes le den. Tienen que preguntar si cambia o no lo que se llama el pronóstico de historia natural de la enfermedad. ¿Quién se anima a contar qué es la historia natural de una enfermedad? Cualquiera sea. Cuando hablamos de historia natural de una enfermedad, ¿a qué nos refenimos? Yo le dije a vosotros que no tienen una idea específica para cambiar el pronóstico. ¿Cómo es tu nombre? Y la... Bueno. Una genia. Es así. Es así. ¿Le escucharon todo? ¿Va a mirar lo que dijo? Bueno, dijo algo que es otro conocimiento que tenemos acá en el grupo, que es que la historia natural de la enfermedad es si yo no hago nada con esa enfermedad, ¿qué sucede? Y la sigo en el tiempo, ¿sí? Entonces, en el ACV, si yo no hago nada, los pacientes mueren, ¿sí? O quedan discapacitados severamente. Entonces, lo más importante cuando yo tengo un tratamiento es decir, ¿cambia o no cambia el pronóstico de la enfermedad? Entonces, eso se llama historia natural de una enfermedad. Si la trato o no la trato, tengo que hacer el comparativo, ¿qué le pasa naturalmente? Y ¿qué pasa si yo no la trato? ¿Sí? Eso es muy importante a la hora, después del estudio epidemiológico, que ustedes puedan que no necesito tratar para prevenir. Bueno, eso es muy importante que tengan el concepto de que es historia natural. Bueno, entonces, la compañía se puede sentar acá adelante, allá adelante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es un ACV? Con sus palabras, ¿cómo dirían que es un ACV? ¿Qué es? Bien, entonces, la compañía nuevamente dice un concepto que es muy importante. Es la erupción o es la construcción o es la postura, pero lo que pasa es que las neuronas, para poder funcionar, ¿qué necesitan? Necesitan dos cosas. Oxígeno y... Glucosa. Glucosa. Bien. Entonces, ¿cómo le llega? Atraer la sangre. Y la sangre va a través de... Glucosa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está por arteria o ron por arteria? Y la neurona que tenía una función, en este caso hablar, queda sin oxígeno y glucosa, y el cerebro, a diferencia de otros órganos, no aguanta ni siquiera un minuto que van a infectar los síntomas. Y es algo súbito, ¿sí? Entonces, decimos que es una interrupción o una pérdida súbita, ¿sí? De irrigación cerebral. Y es importante que esto que ustedes ven acá, es de palabras distintas, que es para la población, que decimos que se trata de una enfermedad grave, los niveles municipales para que la gente lo pueda entender, y que es producido por la parte de irrigación. Y esto es importante, si hay higiénico hemorragico, no llegue a irrigación. Entonces, ese es el concepto que tenemos que decir, ¿dónde? En adentro de la cabeza. Y esto es importante, ustedes van a tratar con personas que no tienen por qué saber del medicismo. No le hagan con términos médicos. La nomenclatura que nos enseñan acá, sabemos que hacemos cuando nos salimos de la facultad, como a la basura, ¿sí? Porque yo no puedo, paciente, decirle, esto es higiénico, esto es hemorragico, esto es en la arteria acelerada, medio segmento de un motor. Yo después voy a discutir con una especialista en Neurología Bascular, eso sí, pero con el paciente no. Entonces, es muy importante que adecúen este lenguaje para poder decirle a la persona, si cualquiera de ustedes estuvo en cámaras una vez, bueno, cuando uno va, ¿sí? a una guardia o al médico, va asustado, va con miedo. Entonces, ¿qué quiere? Yo le llevé, por ejemplo, a mi hijo a la niña, yo le decía, mirá, tengo miedo, mirá cómo tiene la pierna, ¿qué le pasó? Mirá, va, quedé tranquila, y me explicó a la niña, no el debo que está acá, me explicó con términos no médicos, no me trató con una niña, me trató con la mamá de un niño de 11 años que tenía la pierna así toda roja, entonces, bueno, eso es sumamente importante, hablarle a las personas de una manera que tenga que ver con que puedan entender lo que le estamos diciendo. Esa es una definición, estadísticamente, el 85% son porque se tapa la arteria, ¿sí? Las últimas estadísticas un poquito más, casi el 88%, y entre un 2 y un 15% es porque se rompe la arteria. Entonces, es más frecuente que tengamos un tipo de ACV que se tapa la arteria y que se rompa. Pero el ACV es uno solo, no importa si tiene un problema, porque el tema va a tener en la guardia, yo siempre hago la comparación con esto, usted tiene un abdomen, es un abdomen agudo. Si es médico o es quirúrgico, después lo van a clasificar, pero el abdomen agudo es abdomen agudo, el ACV es ACV. Después, si es un género es hemorrágico, usted no interesa, alguien activa el código ACV, y alguien no interesa que quede con ACV. Él tiene la capacidad de decir, es como un ACV, activa el código ACV. Después, el neurólogo, el agastroquénico es hemorrágico, usted es exactamente lo mismo. Entonces, cuando decimos que es un ACV, es lo que la compañera dijo muy bien, ¿sí? La foto del género es, que nosotros se ve generalmente en una tomografía, o en una resonancia, depende de lo que van a utilizar, cuando se tapa la arteria, que es el género, en la tomografía no van a ver nada, y son las primeras horas que comentó los síntomas. En una resonancia se va a ver blanco, ¿sí? Lo que ustedes ven que se tapó, y en el caso de que la arteria se rompe, en una tomografía lo van a ver blanco, y en una resonancia se va a ver de otra manera. Pero es importante que esa es la diferencia que vamos a ver macroscópicamente. Entonces, decimos que es un trastorno de la circulación, como decíamos anteriormente, que se queda y no se obstruye. Esto puede ser de manera transitoria, cuando decimos que es manera transitoria, y la persona que de golpe no pudo hablar, de golpe no pudo mover el brazo, y después lo recupera. Esa persona igual viene a tirar a guardia, porque tiene un elemento celobascular, entonces, por más que lo haya recuperado, me lo dejen en la casa, si tienen un papá, una mamá, una hermano, igual es que se destina la boca, pero no cortado, pero después le empiezan a desarmar, ¿estaban nerviosos? No. A la guardia, así se le haya pasado, y le dicen que eso le sucedió. ¿Sí? Esto es muy importante. Nunca subestimar, ni al médico de la ambulancia, ni al familiar, ni al médico de la guardia. Mirá, se le fue interesando, porque lo tenía, como yo, tenía un poco de presión, pues se le fue interesando, ahora lo piden normal. ¿Por qué? Porque esto es importante, el respeto hacia los colegas. El respeto hacia los colegas, no es de la huevo a la escuela. El respeto hacia los colegas, tiene que ver con que, ah, me está llamando, y yo voy, y el paciente no tiene nada. No, ¿verdad? Si te llaman es porque el paciente no lo tenía. Y esto de creer que yo sé, y que todo el resto no sabe, porque en la medicina todavía tenemos un modelo hegemónico, que según si son médico neurólogo, neurocirujano, o tenemos un estatuto, y un nivel, y todo el resto de la medicina no sabe nada. ¿Cómo que no sabe nada? Sí sabe. ¿Sí? Y no se puede hacer médico. Cualquiera de nosotros es el problema de la enferma. Entonces, si el familiar dijo, yo le diga, vos no hiciste nada, activan el código, vean que rápidamente se ha atendido. Pero nunca quedan en este concepto de que según quién lo dice, yo acciono o no acciono. ¿Sí? Porque van a tener un gran problema y van a dejar pasar a teología grave o a su público. Entonces, es muy importante un concepto ya para llevarnos a aplicar ahora en el trabajo, en el trabajo de usted, porque usted cuando son estudiantes tiene un trabajo enorme, que es poder capacitarse, adquirir conocimiento, y después replicarlo a los pacientes. No es posible definir al cerebro el hemorragico, ni a ninguna escala, ni a ninguna escala, ni a ninguna escala que yo me sirva para que lo logre. Pero yo, a lo que vi que había una escala, así está bien. No hay ninguna escala. No hay nada que yo pueda, me sirva para decir, el cerebro el hemorragico, por lo tanto, siempre voy a necesitar de una tomografía. La semejanza con el infarto duro de miocardio, porque si no lo ponen de agudo, es que a mí me doy el pecho y le van a hacer siempre, le van a hacer un electrocardiograma, para ver si tiene sufrá, en algunos casos de encima o no. Nosotros, las similitudes que tiene el paciente de los síntomas, siempre va a ir con la tomografía, de la misma persona. No podemos avanzar en tratamientos sin imágenes, ¿sí? Porque no tenemos manera de diferenciarlo clínicamente, con ninguna escala. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún mate? ¿Algún mate? No. Bueno. Está llegando un ave. Bien. Esto se cortó, se le estuvo una estrauda. Bien. Hay otra cosa, hay diferentes maneras de llamar el ACB, ¿todos son argentinos? ¿Acá? ¿Quién no es argentina? Bueno, las marcas levantadas, ¿de dónde son? ¿Cuántas en Brasil? Brasil. Bien. ¿Y en Brasil cómo lo llaman el ACB? ABC. 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 Bien. Bueno, eso es muy importante, ¿sí? O sea, en los países, en cada país tiene diferente manera de nominar, y estamos diciendo lo mismo. Esto es una manera, la otra es Hictus, Strouf de Miguel, que no tiene traducción, Strouf es Golfe, que es una mala traducción, pero no tiene traducción de Strouf, que no vamos a partir cada uno de los Estados Unidos, y otra de las cosas es que los pueblos originarios lo denominan de diferentes maneras. ¿Y por qué es importante el pueblo originario? Porque nosotros vivimos en un país en donde hay todavía, y por suerte, pueblos originarios y religiones que los pueblos originarios lo llaman de una manera que yo tengo que aprenderlo. Yo le doy un ejemplo, en Neuquena hay una comunidad macuja muy grande, nosotros cuando hicimos la manera de identificar el ACB, le pedimos a ellos, a uno de la comunidad, que lo pueda traducir y ellos lo denominan de una manera que es propia de esa comunidad. Por esto, ¿qué les quiero decir? Que uno tiene que aprender. Que yo, por más que hace años que hago esto, sigo aprendiendo, cuando fui a este lugar, en la comunidad me enseñaron cómo lo llaman ellos, qué significado tiene. Pero es fundamental entender esto y no enojarse, ¿sí?, con el que, digamos, reproduce diferentes nomenclaturas o algo, ¿no me entendés lo que estoy hablando? No, no tiene por qué entenderlo, ¿sí? Y es importante explicarlo también, preguntarle en las comunidades cómo es el nombre de que lo llaman a las diferentes cuestiones. La medicina que ustedes me enseñan es una medicina. Después hay un montón de otras que vienen hace muchos años previos a la medicina que les enseñaron y es importante integrarla, ¿sí? No es que una no sirva ni la otra tampoco, pero deben integrarse y deben hablarse. Por ejemplo, esto que los compañeros hicieron cómo lo llamaban, todos los que son argentinos, ¿saben que Brasil se sumaba así? Bueno, esto es un concepto nuevo que tienen, ¿sí? Y es súper importante y es la manera de nuestro relato construirlo de manera conjunta. Datos estadísticos son tremendos. La primera causa de discapacidad en el mundo, cuando ustedes ven a alguien que está con una discapacidad en la calle, posiblemente se hace colar un ACV, pero no en Argentina, sino en Brasil, en Guatemala, en Estados Unidos, en todo el mundo que ocupa la primera causa de discapacidad, ¿sí? Es muy importante que una de cada cuatro personas en algún momento estudiaba tener un ACV, o sea, esto quiere decir que si nos contamos de acá, fíjense cuántos cada cuatro, uno va a tener un ACV y ya lo saben. Entonces, es una enfermedad altamente, sí, de incidencia y prevalencia de incidencia son casos nuevos, prevalencia es lo que tuvimos, sí, no por años, sino, eso es importante tener en cuenta que esta incidencia con prevalencia del ACV en nuestro país viene el acenso, no el acenso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos las cosas muy mal y no tiene que ver, digamos, con cualquier cosa, sino que el 90% de los factores de nervios modificables no los modifican. Y ustedes lo pueden hacer, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer? En vez de tener 5 minutos un paciente en la consulta médica y yo les cuento esto que es real, yo cuando entré a trabajar en el lugar donde trabajo, tuve una reunión con alguien y me dijeron, mirá, voy a tener que oír o adaptar, porque no podés estar a 40 minutos con los pacientes porque estuve un año sin cobrar nada, es más, es negativo, digamos. Bueno, entonces yo le dije, mirá, yo te agradezco, pero no tengo otra manera de establecer la medicina y la neurología si no es con un tiempo de conocer a la otra persona. Entonces, esto es importante, no se adapten al sistema, ¿sí? porque cada persona suplente que se sienta con usted, puede ser un hipertenso que no le tomaron la presión, no puede tener una consulta sin tomar la presión, si toma la medicación, qué medicación toma, si tiene otro tipo de tratamiento no suestimado, no, esa me encina es un tono que hiciera la matización para las niñas, no, bueno, contame, qué tomas, bueno, hacer este tipo de agorrecio o otro de la piel, todo eso a la historia tiene que anotarlo, ¿sí? Y es importante preguntarlo, para eso se necesita un tiempo de la consulta, y cuando uno dice ¿por qué el 90% de los factores no se modifican en nuestro país y en Latinoamérica porque estamos sumergidos en cinco minutos entre el otro cinco minutos entre el otro sí, entonces, traten de poder hacer un impas y poder darle todo el tiempo posible. Y lo otro que también es importante que esto es decir al cargo de un mensaje que yo lo aprendí a equivocarme no tenga miedo a equivocarse porque todos nos equivocamos y no porque el error no aprende era no enojarse con el paciente. Yo cuando era más joven me enojaba con el paciente y le decía no, ¿cómo no toma la medicación? Me ponía re mal porque yo decía tú una cereba teniendo otra cereba. Entonces, pero literalmente cuando me corrí a ese lugar me di cuenta que al paciente te contaba qué fue allá porque las pacientes son milánicos entonces ¿qué pasa? Tiene un momento en el cual te dice dirá cuando estás dando siete medicaciones después de una cereba yo puedo tomar cinco. Ah, de cinco no hay que dar más. De ninguna manera. Entonces ahí hay que uno decir bueno, a ver contame cómo uno pudiera cómo lo podemos adecuar pero es importante que uno se adecue o sea uno se tiene que juntar en otro lugar y preguntarle qué es lo que puede en ese momento el paciente hacer. Y cuando digo que es dinámico yo he tenido pacientes que después de la cereba como se asusta lo toman toda la medicación o hace una medicación después va dejando la medicación y después ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿cuál va a estar por acá? ¿qué hay? ¿de este lugar? Perdón. No, ninguna disculpa. Entonces en ese rango ¿sí? que empiezan a bajar la posibilidad de algo de seguir tomando hay que preguntarle al paciente y ahí y te le ayudar para disminuir esos factores de riesgo. Entonces ¿cómo y quién puede diagnosticar una CV? ¿Quién puede diagnosticar una CV? Como dice la tibina o el producto podemos detectar una CV. Desde un niño chiquitito de cuatro años hasta un adulto en su última instancia de vida puede diagnosticar una CV. No se necesita ser minérico ni enfermero ni estar vinculado a ninguna cuestión particular de la salud sino que todos podemos distinguirlo. Todos nosotros en amor del pecho vamos a sospechar o la población general que tiene o puede tener un impacto en el corazón. Lo mismo debería suceder con el ACV ¿sí? Pero el concepto es que todos lo podemos hacer. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede hacer? ¿De qué forma yo puedo diagnosticar un ACV? ¿Cómo les parece que puedo hacer? Fuertemente. ¿Cómo diría esta persona está su tema de un ACV? Con sus palabras como veníamos hablando recién. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? 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 Ese es un síntoma del ACV. ¿Otro que se anime a contarme otro síntoma del ACV? ¿Cómo es tu...? Silvio. Bueno, Silvio también. Muy bien lo que dice Silvio. La falta de movilidad de golpe si no puedo mover el brazo, la mano o lo que tiene que ver con la pierna o la mitad entera, ¿sí? Y falta de sensibilidad. Esto es importante. Los síntomas son negativos. ¿Qué quiere decir negativo? No sienten. No es que tienen paredes, el paredes, el paredes, el paredes, el paredes, el paredes, el paredes, ¿Cómo? ¿Se acuerdan que quiere un ACV? Todos juntos. ¿Quiere un ACV? Una interrupción. Una interrupción. Entonces los síntomas son negativos. No siento, no puedo hablar, no puedo mover. No son positivos, ¿sí? Bien. En el ojo, ¿qué le pasa a una persona que tiene un ACV? ¿Cómo? Antes de eso, algo más frecuente de la otra persona. Deja de ver. Muy bien. La compañía dice deja de ver. Se le baja con un telón y la persona no ve nada de ese ojo. No es que ve en un lado, ve estrellita, no ve, directamente no ve el ojo. ¿Otro síntoma van a saber? ¿Por allá? Escúchalo. Marcha alterada. Marcha alterada. ¿Y cómo sería? Una operación de la bolita de los brazos, de las piernas. Se le puede traer la marcha porque tiene, digamos, de bien a mi ley se cae, pero nosotros no tomamos la marcha como una parte de evaluación de un paciente, digamos, con la ACV. El concepto sería que no va a poder hacer la hiperactación porque se cae para el lado que tuvo la ACV o si tiene, digamos, una alteración en la pierna, no va a poder caminar porque tiene, digamos, la pierna parética sin poder hacerlo. Eso sería un poco la alteración en la marcha. Pero no forma parte del examen que vamos a hacer al paciente a la marcha para evaluarlo. Pero está muy bien lo que dice el compañero que se le va a dar a la marcha. ¿Otro síntoma? Aprendería en los plazos cuando decimos que va a ser el plazo uno que realmente queda por... ¿Qué genia? ¿Cómo era tu nombre? Arianna. Muy bien, Arianna. Sí, sí, es el fundamental esa prueba, ¿sí? La prueba que vamos a hacer que le vamos a enseñar ahora cuando se vayan todos acá a sus amigos, compañeros, hijes, los que tengan, digamos, es tres cosas que se llama PAS, que es una escala que no tienen que ser médicos. Nosotros el año pasado en la ANTA IJ le enseñamos a los chicos chiquititos durante dos semanas con una neuróloga hicimos toda una intervención específicamente diciéndole que ellas podían ser o les mostramos un video, le hicimos diferentes intervenciones con las maestras y les enseñamos a diagnosticar el ACV. De hecho, después de tomar una misma encuesta de haber hecho la capacitación, y los chicos contestaron conociendo qué harían, que llamarían todo, ponían a 107, y salieron chochos con su certificado de, con disparos de cositas fregadas que eran una fin que le poníamos, y fue tan bueno lo que pasó ahí y aprendimos mucho de los chicos que nos pidieron este año volver a ir, volver a ir, quedé de gama, ¿no? Porque es bastante, bastante, mucho laburo porque son chicos chicos que hay que discutir con otros tiempos. Vamos a ver un videito que nosotros preparamos para ustedes, para que puedan diferenciar y puedan distinguir qué es un ACV. Esta es la escala de FAS que está actuada. Hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda. El ACV puede ser diagnosticado por todos. ¿Cómo podés hacerlo? Si ves una persona que tiene debilidad en la mitad de la cara, tiene pérdida de fuerza en el brazo, no entiende lo que estamos hablando, o no puede hablar, eso puede ser un ACV. Llama a la emergencia de manera rápida y que le afecta en el hospital más cercano. Gracias por ayudarnos a combatir esta parte de la esquina. Bien, esos son los tres síntomas. Acuérdense que la cara, empieza con la cara, después la cara, lo que decía la compañera, el brazo, ¿sí? Entonces, tíranle, que levanten el brazo, ¿sí? Se va a caer un brazo y después se va a ir a hablar, por favor, le da su nombre, lo vamos a ir hablando, lo vamos a ver, porque no puede hablar, porque no entiende, o a veces tiene un problema en la articulación de la palabra, ¿sí? Pero esos tres síntomas llevan menos de un minuto que dice la persona y con uno solo positivo, uno solo, que nosotros estemos viendo que el paciente tenga, por ejemplo, lo que es la parte facial, como veíamos la actriz, digamos, desviado, ya tenemos que activarlo, que es llevarlo, con una ambulancia al lugar más cercano, ¿sí? Y esto es importante, fíjense que en el video decía que no se queda en casa la STD, nunca, y así los síntomas hayan recuperado completamente, le pasa un familiar suyo, un amigo, no lo dejen en la casa, llévenlo igual, digamos, en ambulancia, que es lo ideal, a lo que tiene que ver con la guardia. Vamos por acá. ¿Por qué? Ahí está. Bien. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico temprano, el ACV, digamos, temprano, quiere decir que rápido, decimos, a ver si uno va, el ambulancia tiene que, ahora, a ver si les va a contar, tiene que tener pocos minutos desde que no se queda el médico de la ambulancia horas adentro de la casa, sino que son muchos minutos, tiene que cargarlo, tiene que llevarlo, ¿por qué todo esto de estos minutos? ¿Por qué les parece que tiene que ser tan rápido el tratamiento? Es una patología de tiempo dependiente. Excelente. Es una patología tiempo dependiente. ¿Cuántas neuronas se mueren cada un minuto que un paciente tiene un ACV? Un ACV. Un ACV. Un ACV. en un corte de una tomografía o puede ser una resonancia, un núcleo que se ve negro, ¿sí? Que es el núcleo génico que es el tejido, ¿sí? Ella se murió. No lo vamos a poder recuperar, está muerto. El problema es que todo lo que tienen alrededor, que se llama tejido salvable, en un término que se llama, que además se falta y lo sepan, pero el concepto es que todo lo que tienen ahí son neuronas que posibilitan el habla, que posibilitan, por ejemplo, que la frecuencia caballera vaya de una determinada manera, que la presión arterial a otra, la parte de la sensibilidad, todo eso todavía no murió, ¿sí? Está ahí con un flujo bajo, pero no está en bajo. Entonces, si yo hago un tratamiento efectivo, reperfundir una arteria quiere decir sacarle lo que la está obstruyendo, ¿sí? Es una piedra que está obstruyendo, digamos, algo yo la saco. En este caso es específicamente una arteria que está tapada con un tronco, cuando hablamos de repercusión, ¿sí? O de revascularización es sacar esa piedra. Esa piedra la podemos sacar con un medicamento bajándola por la vena o mecánicamente como lo vamos a ver más adelante. Si yo solo hago, le queda solamente, digamos, esas neuronas muertas, pero todo el resto del tejido lo salvé. Y eso es que salvé discapacidad, ¿sí? O sea, mi muerte. Porque tengo áreas muy importantes para lo que tiene que ver con la posibilidad que viva la persona. Entonces, como veíamos y como la compañera, ¿cómo se llama la compañera que le dijo? Estaba por allá. La de las neuronas. Marietta, ahí está. Bueno, como Marietta decía, 1.200.000 neuromas, casi 2 millones es el concepto, por un minuto. A es la resonancia normal del corte, B es el tratamiento dos horas, que quedó eso de isquemia, pero todo el resto se salvó, 6 horas de tratamiento, B no lo trataron, lo dejaron directamente evolucionar naturalmente al ACV, lo que hablamos de historia natural, ese paciente va a quedar discapacitado en un momento. Entonces, por eso tenemos que correr el tiempo del perdiente. ¿A partir de los matagros que hay de, que se les da la misma sonido? Depende del método que te dice. Si vos vas a hacer una tomografía, lo único que hacer es destacar sangrado, pero no vas a buscar ver la izquierda, porque no se ven hasta 48, 70 horas horas. ¿Qué está indicado el tomografía? La tomografía es lo que está indicado para que vos puedas hacer el tratamiento. Estos cortes que yo le pongo son de resonancia. La resonancia tiene algo que es un método que vos, se llama infusión, que vos vas a poder ver específicamente, no en cualquier parte de la resonancia, sino nosotros tenemos un protocolo en el hospital, que los primeros cortes son justamente para ver si es cierto o no, qué tiene que ver con esto, y ahí la podés ver con el inmediato. Pero la manera, lo que en todo el mundo se utiliza la tomografía, porque tiene evidencia una para hacer es un tomógrafo sencillo que vos podés ahí estar sangrado, pero no vas a ver el ejemplo, vas a descartar sangre, que es lo que te interesa. ¿Alguna otra pregunta acá? Bueno, entonces, ¿qué es importante, sí? Como es tiempo dependiente, el ACB nunca se puede, digamos, esperar el pase de sala o que se pase la guardia de la enfermera como nunca ha pasado, esperame, guardia, porque yo estoy pasando de la noche. ¿Cómo? ¿Qué pasando? No, no, se activó el spot y digo, chao, te tocaba, bueno, vamos, vamos con el paciente y después son 10 minutos que hay que dejar todo y después la enfermera vuelve al pase del guardia o lo que sea. A ninguno de nosotros se nos ocurre un paciente con un poliprauma o un trauma encefalogramiano decirle que lo vamos a dejar esperando el cambio de guardia, sin embargo, ustedes pueden esperar a muchos defectores de la Ocidad Rosario como el ACB queda ahí, queda en la sala de espera, queda ahí tirado literalmente y nadie corre y te dice nada, pero mirá, hay un ACB, ah, sí, sí, no, bueno, pero será que yo tengo que ir el otro médico a cambiar la guardia, pero hay un ACB, hay un ACB, estoy solo, ah, no, bueno, sin embargo, para el trauma, para lo que tiene que ver con un infarto de amnoneo-cardio, todos vamos a correr, pero el ACB se sigue subestimando, el ACB no hay, este concepto que decía Marina de que se mueren dos millones de neuronas y que tenemos que correr, es importante que ustedes cambien la historia que venimos teniendo en Argentina en Rosario que es el lugar donde les toque, se van a Brasil en Brasil, los que digamos son de Brasil en Brasil, pero tienen que tener el concepto de que donde trabajen el ACB van a tener que correr, van a mantenerse así porque están corriendo, ¿sí? 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 Yo les digo siempre esto y hagan que trabajen, que trabajamos en el mismo lugar el ACB quema, ¿sí? Entonces no lo detengan a nada, no, para que le voy a hacer un doctor, para que le esculte el corazón, no, tiene una ETA, para que le vamos a hacer, no, 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 va al tomógrafo y ustedes van a ver que vamos corriendo, digamos, con el paciente y arriba del paciente se le van haciendo, se le va tomando la presión, se le va tomando la glicemia, se le hace todo con un bolsillo de una milésima de segundo porque sabemos que ese paciente lo tenemos que darle calidad de vida, ¿sí? Tenemos que tratar que salga del hospital sin incapacidad y sin, digamos, que pueda fallecer. Entonces, ¿cuál es el concepto? El ACB es igual que el trauma, es igual que el infarto de miocardio, es igual que una sepsis, ¿sí? O sea, no tiene ninguna diferencia o, mejor dicho, sí, es peor que la vida. Entonces, ¿tips para aplicar a mi trabajo? ¿sí? Multiplicar, mejorar, yo quiero, desde un par de años, me están escuchándolo a ustedes en algún congreso, yo les quiero decir algo y no me voy a emocionar porque no, una de las personas que está acá, digamos, yo lo voy a escuchar en los congresos y me emociono porque digo, ¿cómo multiplicó y cómo mejoró? Porque de pasar alumno ahora es docente y es una persona referente. Entonces, no hay algo más placentero que ver que no solamente ustedes tienen que aprender, tienen que mejorar lo que hoy por hoy está. Y la única manera de mejorar es no trabajar solo, no creérsela, trabajar en equipo y ir aprendiendo de todos. No hay alumnos, no hay docentes, somos todos iguales, ¿sí? Y eso es importante tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es el concepto para aplicar el ACV? Diagnosticar al paciente con el ACV, todos lo podemos diagnosticar, tratar de darle inmediatamente al hospital más cercano, siempre le daremos una ambulancia, si la ambulancia no llega, me demora más de 8 minutos, 10, 15, bueno, lo traslado en lo que puedo, ¿sí? Pero es importante que la ambulancia es el, digamos, donde tiene que ir el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente con ACV se para, los pacientes con ACV se le interioren, los pacientes con ACV, como ustedes lo ven hablando, a los 3 minutos directamente necesitan intubarlo, entonces, no es, no les recomiendo que hagan la cuestión de, naturalmente, subirlo a un auto, siempre, lo ideal es que vayan en cuidados en una ambulancia. Nosotros, institucionalmente, tenemos algo que es importante, que es un código ACV, cuando ustedes no van a trabajar donde trabajen, es importante escribir protocolos, no seré yo, cuando era más común, pensaba que era rehincha el tema de los protocolos, y que los protocolos eran algo de la institución, que yo no tenía nada que ver, que los protocolos serían el director, el director, digamos, y me di cuenta lo equivocada que estaba, por eso es importante nuevamente, todos los errores que uno comete, se los cuento para que ustedes no lo cometan. El director, la directora es su mejor amigo de la institución, no se creen, digamos, sino que sean amigos. ¿Y por qué hay que ser amigos? Porque para escribir un protocolo bien escrito lo tienen que escribir todos, inclusive los pacientes cuando se fueron de la institución y hacen la devolución. Nosotros tenemos el código ACV, que es un tipo, hay varios protocolos, como vamos a ver más adelante, pero yo quiero que ustedes se ven con este concertor. El protocolo que hemos tenido primario me dice crear una sistemática de trabajo institucional. Una sistemática de trabajo quiere decir que no depende de Juanel Febrera, de Alan, Altamirano o de Adolfo Zavia, sino que si podemos estar los tres acá y sabemos que en el lugar donde trabajamos se tiró un código ACV, todos lo hicieron el mismo. otro concepto del modelo hegemónico que tienen que romperlo. No, 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 si está Guadalupe, no, 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 Guadalupe no está, si Guadalupe ha generado en una institución eso está mal. Ustedes no, es muy lindo creérsela en algunas cuestiones, pero la vida real no es eso. Entonces crear sistemática de trabajo es que todos tienen que hacer lo mismo independientemente de quién está. este protocolo no tiene mi nombre, ¿sí? ¿Por qué no tiene mi nombre? No es casual. No tiene mi nombre porque este protocolo lo hicimos entre muchísimas personas, los médicos de guardia, los enfermeros, las conaudiólogas, cada una va aportando y excede los servicios con las compañeras pueden acá sentarse y no tienen ningún problema, pasen, no les tomamos asistencia, ni examen, se pueden sentar cómodos, tampoco les preguntamos porque ya no se haga, nada más, no se haga nada más, no se haga nada más. Entonces, el protocolo excede las personas, exceden los servicios y tratan de que todos hagamos lo mismo, eso es lo ideal para lo que tiene que ver con el ACV. Y fíjense que dice que a disminuidos tiempos, ¿sí? ¿Por qué tenemos a disminuidos tiempos? Porque tenemos que tratar que muere el paciente hacia el tomo o rasgo para que no se mueran millones de neuronas. Este es un videíto del protocolo del código ACV que se los traigo para que ustedes hagan otros mucho mejor, pero que un poco para contarles cómo lo trabajamos en el hospital. el código ACV es una manera ordenada de trabajo en el cual todas las personas hacen lo mismo, hacen la misma dirección con el mismo objetivo de que el tiempo desde que ingresa un paciente o institución sea del milito para lograr el tratamiento en este tipo. En el hospital cuidado de Rosario contamos por una manera de trabajo que es respetar normas internacionales sobre este código. Este código tiene cuatro pasos. ¿Cuál es el primer paso? Que la ambulancia avise a la institución que está alineando una persona o de una cerebro. Eso se llama preaviso. Una vez que ingresa a la institución este paciente tiene que ir de manera inmediata sin ningún paso previo al tomólogo o al presionador. Y el tercer paso siguiente va a ser tomarle el azúcar en sangre que es un pequeño pinchazo de un dedo y una vez que eso está apto para poder pasar al cuarto paso se administra la medicación de manera inmediata a la salida del tomólogo del paciente. Para luego esa medicación será administrada en su totalidad en otro espacio. El ACB continúa siendo la primer causa de incapacidad en todo el mundo. Lamentablemente pese a todos los esfuerzos de tratar de distribuir la exigencia de los casos nuevos lamentablemente en nuestro país en los países subdesarrollados sigue siendo la característica que viene creciendo el número de los pacientes que no hay lugar en el lugar. Bien. Entonces ¿Qué es importante que ordena este protocolo? Todos sabemos José que era el enfermero saber que el micro del vuelso es lo que tiene que hacer tomando el mal. El azúcar ya le tomó la presión me va diciendo lo vamos interrogando un paralelo el médico de guardia que acompaña me dice ¿Tomá vacilina? ¿No? ¿Tomá vacilante? ¿No? ¿Interrogeo? ¿No? ¿Vino con mi familia? ¿No? ¿Sala? ¿A preguntarle? ¿Sala? ¿A preguntarle? ¿Sala? ¿Yo voy haciendo? Es un trabajo son 10 minutos que es un trabajo verdaderamente de tipo que uno se mira con el otro y va interactuando permanente en la empresa? Entonces ¿Cuáles son los puntos estos cuatro puntos que son fundamentales para el código y para las normativas que es pre-aviso? Eso es fundamental porque nosotros ya lo estamos esperando al llegar al hospital realizar directamente la tomografía no demorar lo que no ha probado medir el azúcar siempre en sangre y la meditación correspondiente cuando apenas sale de la tomografía y no esperar que eso vaya a la terapia a la sala para después administrarlo ¿Por qué es por protocolo internacional tomarle el azúcar en sangre? Y no estoy tomando exámenes es que es para que lo pensemos conjuntamente ¿Por qué les parece que a diferencia por ahí de otras patologías nosotros tomamos el azúcar? Excelente ¿Sí? Porque la hipoglicemia que se define por menos de 50 miligramos por decilitro de azúcar en sangre puede simular un ACV de hecho nosotros tuvimos un paciente internado que se tiró digamos el código y tenía 30 miligramos por decilitro y estaba casi pléjico ¿Sí? Entonces cuando se le tomó la glicemia vimos que estaba hipoglicémico severo entonces se corrigió la glicemia y el paciente revirtió la síntoma entonces por eso siempre hay que tomar el azúcar en sangre es una medida que uno tiene digamos que tener en cuenta y no se tiene que olvidar de hacerlo porque puede llegar a 5 miligramos entonces sabiendo esto ¿qué es lo que deberíamos hacer? protocolos como vemos institucionales pero esto es importante esto es la escala de Cincinnati que es si le da el auditorio del PAS que lo que hace es pre-hospitalales o sea la buena en la guardia tiene una evidencia digamos muy alta esto quiere decir que está demostrado que sirve tiene una evidencia 1B esto se llama estala de Cincinnati que es lo que nosotros hacemos en el hospital lo que se hace es pedirle al paciente que sonría ¿Sí? que nos muestre los dientes lo normal es lo que ven acá anormal es la caída que veíamos anteriormente después se le pide que levante los brazos vemos si cae uno o no y después le decimos que diga el plan de justicia de la flacuosa o que quiere comer trigo que tiene muchas herras porque la adquisición de la articulación de la palabra nosotros la diferencia digamos es muy importante tener en cuenta con lo que tiene que ver con los primates es el lenguaje y lo último que adquirimos entonces hay una patología que puede haber que no es que no puede hablar ni entender sino que arrastra a las guerras que se llama disárquica entonces si yo no lo sensibilizo con esta frase no la diagnostico y como nos va a pasar me dice no, no tiene ningún problema en el lenguaje y cuando le decimos repita el tante que ya tenía franguesa el tante el tante el tante entonces si no lo buscamos no lo vamos a encontrar entonces eso es esas tres cosas llevaron nada menos un minuto y con eso con un solo punto positivo se tira el código ¿Sí? se tira el código ACV entonces el diagnóstico del evento cero vascular se hace en la guardia no requiere la nueva imagen o sea no necesito llegar al tomógrafo para decir que es un evento cero vascular sino como el abdomen agudo antes para la clasificación de la ACV si voy a necesitar la imagen ¿Sí? y una vez diagnosticado el ACV ¿Sí? para determinar si es un género o un género voy a necesitar la imagen ¿Cuál? y cómo se indica esto es importante lo que decíamos anteriormente es la tomografía lo único que voy a necesitar y qué tratamiento le voy a hacer para que el paciente pueda, digamos, revertir lo que hablábamos de reascularizar a esa bacteria los dos tratamientos que existen actualmente si con evidencia 1A quiere decir que no se puede no hacer no obligatorio es pasar un medicamento por vena y por una vía periférica que es el tropolítico el RTPA que es lo que ustedes ven acá y la parte que ven a la izquierda es un procedimiento metálico que es una trompetoría que es destapar ese cuello que lo que está tapando en ese caso una arteria de sonar cerebral media que sale de la carotia que es la que viene al corazón se pasa digamos una guía se pasa al estén se toma el coagulo y se lo saca no queda el estén colocado sino que yo saco el estén con el coagulo adentro ¿por qué tiene el signo de más? porque son los dos procedimientos muchas veces caerá salvo cuando hay una gran arteria que se tapó con la que ustedes están viendo ahí no es uno o el otro ¿sí? es uno y el otro y en determinadas situaciones por ejemplo se me puede la ventana para poder tratar lo que va a estar con otras medias puedo hacer la trompetomía directa que es solamente hacer trompetomía porque no puedo administrar el medicamento ¿sí? o si tengo una contraindicación para administrar este medicamento ni la aspirina ni la tipo de duración en agudo ni el clopidorel ni el ticabrelor ni el prasurel nada cambia el pronóstico de la enfermedad esos tratamientos son para prevención secundaria vos más que te digan ah pero yo me iría a lo anticoagular o me le dieron aspirina también pero lo que se hace con eso es prevención de un nuevo evento pero no se trata el evento la única manera de tratar el evento es con lo que ustedes están viendo acá con ninguna otra cosa más ¿no? si no, pero si ¿cuántas son de 6 horas? si pasó más de 6 horas y el paciente no es partible hasta 4 horas y media es lo que se puede hacer del diagnóstico si el paciente tiene criterios para torrectomía va a dar torrectomía si el paciente no tiene criterios para torrectomía ahí se va a determinar un tratamiento de prevención secundaria no de agudo ¿ah? o sea que administrar por ejemplo una antia agregante ya no hay vos cuando administras una antia agregante por ejemplo hay pacientes que tienen algo que se llama se ve menor que es una discapacidad nada muy chiquitita que entraron a las 6 horas de no quedan paratropolisis y vos le vas a hacer aspirin y clopidobrel eso lo que vas a hacer es para prevenir un nuevo evento que en las primeras semanas 30 días tiene alta probabilidad de que una se ve mayor con mayor impacto que eso pero lo que vos tenés ahí no le haces nada o sea es la verdad aspirin y clopidobrel es para un nuevo no es para destapar lo que vos tenés ahí porque lo único que destaca revasculariza es el tratamiento trombolítico y o la trombolítica bien entonces ¿qué es la trombolisis? ¿algunos saben? sí allá el compañero con respecto a lo anterior que decía ¿es igual al accidente genético genético transitorio? ¿es menor o no es nada no no es igual pero es parecido pero el concepto que ustedes se tienen que llevar es que es un evento cero vascular llámese AIT ACB menor o ACB mayor no importa es un evento grave ¿sí? el AIT o lo que llamamos AIT también se trata igual de grave porque si bien la persona en ese momento puede no tener una discapacidad puede irse y a los 7 días hace un nuevo ACB digamos con mucho más discapacidad que el primero que tuvo es un evento cero vascular grave se tiene que internar no se deja en la casa y se trata adecuadamente según digamos qué tipo de evento lo importante es que es como un síndrome de colonia agudo vos podés decir es un síndrome de colonia agudo con supra ST no tiene supra ST tiene trombonina digamos todo eso después el cardiólogo lo va a clasificar pero para usted el concepto es que el evento se lo va a aclarar sea hay T ACB menor o ACB mayor es grande ¿sí? que hay que tratar ¿qué es una trombolisa? ah ¿es un trombolista? no ¿se hacía una trombolista? ¿hospital público? el hospital público acá del centenario y el ECA son los dos hospitales que tienen digamos la medicación trombolista pero otro por lo escrito cómo se desarrolla eso es inherente a cada institución si tienen código ACB o no también eso cada institución lo ideal sería que no solamente tengas un protocolo ACB sino que tengas un código podés llamarlo no código ACB podés llamarlo código rojo ¿sí? ¿por qué nosotros le decimos código ACB? y nosotros tenemos un código llamado azul código IAM ¿y por qué lo decidimos llamarlo código ACB? porque queremos que la población en el HPR se escucha por todos los que el que está tomando un café escuche código ACB la palabra ACB a propósito lo decimos para que justamente circule que como todos sabemos que un día en un parto del miocardio sepan lo que cuando veis el código rojo en otros países el código rojo todos saben que el código rojo el ACB entra ahí pero nosotros no somos otros países nosotros tenemos la población que no sabe lo que es un ACB entonces hasta que podamos hacer ese camino de aprendizaje información y educación tenemos que decir muchas veces la palabra ACB ¿alguien otra pregunta? bien ¿qué es la trombolisis? ¿qué saben que es la con sus palabras? no quiero términos médicos con sus palabras ¿qué es una trombolisis? sí intentamos romper el coágulo ¿sí? entonces lo intentamos hacer como decíamos anteriormente ¿de qué manera? farmacológicamente ¿sí? pero en vez de dar un medicamento se da digamos de manera endovenosa entonces yo acá les traje un videíto antes de eso lo que les decía anteriormente evidencia 1A es que es discutible y hace cuánto tiempo que la ACB tiene una medicación que cambia el transcurso de la enfermedad fíjense este es el primer journal de medicina y fíjense el año 14 de diciembre de 1995 nosotros hace poco estuvimos en el Congreso Nacional entonces una persona me dice bueno esto es un nuevo voy a ver que tengo una ley de ACB hace poquito porque está aquí el tratamiento actual el tratamiento que ustedes presentaron no, no les digo es de diciembre del 95 entonces cuando ustedes deberíamos todos preguntarnos ¿por qué no se trata la ACB del 95 que sabemos que hay una medicación que cambia el transcurso de la enfermedad entonces lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué? la respuesta no la tiene nunca una sola persona sino la tienen varias y lo que si ustedes no pueden admitir es ir a trabajar en un lugar que la ACB en un otro si ustedes se van acá y van a un inspector donde ustedes reciben y son parte de dejar una ACB evolucionada naturalmente ¿para qué estudiaron tanto tiempo medicina? ¿para qué estuvimos en esta charla? porque uno quiere lo mejor para el paciente entonces ahí uno tiene que decir no, yo sé que hay un tratamiento vamos a tratar de hacerlo eso es una manera de multiplicar y mejorar esto para ir rápido y poder darle el lugar ahora para la charla no me quiero demorar esto que ustedes ven ahí arriba son cada una digamos cuando uno hace digamos la medicación los pacientes que quedan en verde oscuro es nada de discapacidad o es en todo los que no quedan con nada de discapacidad los que quedan con una discapacidad leve esto quiere decir que con rehabilitación a los tres meses van a poder volver a instalarse en su actividad de calidad diaria y los que ven digamos de color oscuro en el bordo o en la muerte digamos del paciente con cada uno digamos de la aplicación de acción esto es importante ¿por qué? porque claramente el beneficio es mucho mayor que la posible complicación que tengamos ustedes van a escuchar que muchos me van a decir cuando nos llaman algo lo que pasa es que la medicación que se le da le produce transformación hemorrágica y hace que se muera un acero hemorrágico estadísticamente es baja esta posibilidad entonces no hay ninguna causa hoy por hoy para no tratar el ACV y dejarlo evolucionar naturalmente o darle discapacidad esto es lo que decíamos anteriormente que con una tomografía de cráneo tiene evidencia 1A que yo puedo hacer el tratamiento de tomolítico y lo que está marcado en color negro es que la resonancia tiene mayor sensibilidad porque obviamente va a haber la isquemia pero no es por el costo que tiene la resonancia no es el método que yo debería digamos implementar como para decidir la toma terapéutica sino que con un solo tomografo ya puedo digamos con la toma de cráneo decidirlo esto es importante que tengan como pasa acá no hay ningún reloj la tránsula pasa pasa lo invitamos a pasar no me atreven el mate yo sigo como un tiquito sigo esperando con la misma pregunta si alguno me acerco un mate que los voy a agradecer no 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 hay problema esto que ustedes ven acá se llama estaré de ranking modificada que es no puedo usar que no tengo como corto de cable esto que ustedes ven acá es importante que lo ideal es fíjense 0 a 3 horas 3 a 4 horas y hasta 4 horas y media en el tratamiento fíjense que cuanto antes se hace el tratamiento las curvas lo que ustedes ven ahí es el 1 es si toca el 1 no tiene diferencia si se aleja del 1 y va hacia 2 3 es a favor de la intervención a favor del IPT es a favor de la trombolisis y fíjense como se acerca casi al 3 cuando yo lo hago dentro de las primeras 3 horas a lo que tiene que ver con la medicación cuanto antes aplica el tratamiento voy a tener esto que es menos discapacidad y menos muerte que es lo que ven en el cuadro de abajo entonces ¿qué es la trombolisis? yo les voy a pasar el video lo más rápido posible disculpen que esté en inglés pero les quiero digamos un poco contar esta opción acá me quiero detener algo que es súper importante nosotros tratamos a los infartos de recargo con streptokinata porque es barata y porque es lo que tenemos y después tratamos streptokinata si estamos a más de un efector que esté a más de 60 minutos de hacer hemodinamia que es el esterno para poder reperfundir la arteria pero el trombolítico que reperfunde con mayor eficacia y menos complicación a streptokinata produce hipotensión arterial y los pacientes digamos tuvimos en lugar de con un paciente con streptokinata con un parto los pacientes hipotensan vomitan tienen complicaciones severas lo ideal es que yo de trombolíste con RTPA en otros países se tromboliza con RTPA entonces el RTPA para las tres cosas que sí lo ve es no solo para el ACV sino para el impacto de miocardio y para lo que es el trombolismo pulmonar nosotros en el hospital tenemos una unidad de respuesta inmediata del TEP y la parte del IAM y al año pasado hicimos jornada de trombolisi que específicamente está el módulo del TEP el módulo de IAM y el módulo de ACV y esto tiene que ver con que es muy importante que si uno tiene la posibilidad ustedes pueden elegir o tienen siempre que van a elegir el paciente con digamos el RTPA que con cualquier otro trombolismo porque es lo que está demostrado que tiene mayor posibilidad de reperfundir la arteria tiene mayor mayor sangrado mayor complicación con la hipotensión en lo más severo que hipotensión severa y tiene menos porcentaje de recanalizar la arteria por eso lo ideal es hacerle RTPA y trasladarlo para hemoinarlo pero por una cuestión de costos no hay en la mayoría de los centros rurales o de los pueblos chicos se le hace el TEP no quiere decir que tal vez usted es una generación que no se hace más el TEP y venga más el RTPA eso sería lo ideal yo les cuento lo que sería lo más importante porque cualquiera que tuvimos un paciente les cuento yo en la primera trastopina se hacía en un pueblo guardia que se le hizo al paciente lo teníamos que trasladar a Rosario era una hipotensión severa no sabía qué hacer con el paciente le pasábamos le abríamos la solución el paciente es hipotenso llegó a hemodinamia ya con tejido muerto porque desde donde salimos hasta que llegó a hemodinamia pasaron cuatro horas y media entonces eso es importante tener en cuenta dimensionar que la vida real es esa no es que el paciente entra en 60 minutos entonces si yo tengo la posibilidad de RTPA háganme RTPA y para el TEP para el cromogonismo pulmonar es sumamente interesante si quieren el año que viene ir a la jornada porque se explica muy bien el médico cómo lo hace de qué manera lo administra y qué bien le va a los pacientes cuando se hace adecuadamente se hace adecuadamente sobre los indicaciones y por detalles de correcta dosa que va a la vez según indicaciones por el uso y la capacidad de la muerte en adecuación por el paso de la prioridad y la regulación cuando reconocibamos y administra la actividad Reconstituyó immediately antes de la administración remove la protective ¿Todo esto lo está haciendo la enfermera mientras nos estamos terminando de hacer algo que se llama escala de NIH, que es una escala que hace el neurólogo o el emergentólogo o el que vaya, digamos, a dirigir el código ACV para poder administrar la medicación, ¿sí? Esto es importante, son pasos paralelos. Acá no estoy yo preparándolo, sino yo lo sé preparar, de hecho lo sigo preparando muchas veces en determinadas circunstancias y situaciones, pero acá la enfermera es cuando yo le decimos el paciente va a recibir tratamiento, ya está preparándolo de manera, mientras yo sigo haciendo de nuevo la escala, está haciendo, digamos, este trabajo y es importante fijarse que lo haga adecuadamente. Take one cap off. Stand the sterile water vial upright on a stable surface. From directly above, puncture the rubber stopper drastically in the stopper centre with the transfer cannula by pressing gently but firmly without twisting. Hold the sterile water vial and the transfer cannula steady with one hand using the two side flaps. Remove the remaining cap on top of the transfer cannula. Hold the sterile water vial and the transfer cannula steady with one hand using the two side flaps. Hold the vial with the aptalized dry substance above the transfer cannula and position the tip of the transfer cannula right in the centre of the stopper. Push down the vial with the dry substance onto the transfer cannula from directly above, puncturing the rubber stopper vertically and firmly without twisting. Invert the two vials and allow the water to drain completely into the dry substance. Remove the empty water vial together with the transfer cannula. They will be disponsored. Take the vial with reconstituted and activated and swirl gently to dissolve any human... Esto es súper importante. Otra de las cuestiones de romper, es muy rico el mate, otra de las cuestiones de romper el modelo hegemónico es pensar que yo no tengo que estar preparado, podemos ver cómo se prepara. A veces es tan caótico, las emergencias, todo lo que tuvimos acá o que están en una emergencia es correr y a veces es tan caótico que o la enfermera no va a encontrar el segundo día o no lo puede preparar, entonces ustedes tienen que saber prepararlo, esto que ustedes ven en estos pasos se hace bastante rápido, tienen que tener siempre los guantes colocados y tienen que a veces ayudar si la enfermera nunca lo preparó a cómo hacerlo. Yo me acuerdo, no en el hospital donde yo estoy, sino en una capacitación que di ahora hace poquito, que le pregunté al enfermero cómo lo preparaba, pero no para tomar una evaluación, sino un poco porque había algunas cosas que me llamaban la atención y tenía pegado al lado paso por paso y lo agitaba de esta manera, entonces le digo, ¿viste esto que está claro? Le digo, ah, sí, quizá que se ponen de manera circular, si vos lo haces aquí, le digo, se pueden activar o no te queda dividido. Entonces, el tema de la urgencia, de que el concepto es que hacemos cualquier cosa, no, no, no hacemos cualquier cosa. Cada cosa que se hace, dice, tengo que saber hacerla y hacerla bien, adecuadamente, porque si yo no estoy pasando un medicamento mal preparado, no va a tener eficacia, ¿sí? Y es muy importante para esta patología que lo tenga. Entonces, fíjense que en el video dice que la medicación se da por peso. Entonces, el peso del paciente es importante, esto es un paper donde dice que los médicos somos pésimamente para calcular el peso, entonces no puede ser juego de adivinanza. ¿Qué sería el ideal? Que tengan una cama, nosotros tenemos en el SPR, en terapia tienen, digamos, una cama a mi campo tónico que pesa, entonces eso es lo ideal. Si no tenemos eso, nosotros lo que hacemos es una pequeña balanza, que si el paciente se puede parar y no le estamos aumentando riesgo de caída, de traumatismo que para los brañanos, si el paciente puede hacerlo y lo pesamos. Si no lo podemos pesar, en esa instancia en el tomógrafo en el resonador, se calcula a ojo y cuando tenemos la cama de terapia, ajustamos la dosis y lo calculamos mal. Pero acuérdense que dos independientes, digamos, a dosis va a ser por peso. Si yo calculo de más, tengo riesgo y si calculo de menos, no es que era un prospectivo de cronolítico, sino que le pasé diez o veinte menos de lo que tenía acumulidad y lo que tenía que pasar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. Si vos calculas mucha más dosis de la que le tenías que pasar porque tenía veinte kilos menos, tenés más riesgo de sangrado. Y si no le pasas, si el paciente pesaba, digamos, que es posible algo para poder pesarlo. Eso no detiene el proceso, no tiene que pasar minutos deteniendo el proceso, tiene que ser algo dinámico. Entonces, por eso es muy importante tener algún trombectomía. Bien. Entonces, para ir terminando por el tema del tiempo. La trombectomía es importante que la tengo que hacer adecuadamente en caso de que sea necesario. quería pasar un medito muy corto de qué es la trombectomía. Como en el espacio de la trombectomía se accede con una vía peristrilla que puede ser por la ingles, la siente por temor moral, o en los otros casos, así naturalmente, ¿sí? Depende, digamos, lo que hace la trombectomía y la situación del paciente. Lo que ustedes ven acá se llama arteria carotida interna, en el segmento intracraniano dentro de la cabeza, que se divida la celular media, eso se llama segmento M1, y ahí tienen el tronco que está obstruyendo, y lo que van a primero pasar es lo que es una guía, ¿sí? Que después de ahí va a venir el estén para poder sacar. Vamos a dar la tienda. Lucas, vamos a dar la tienda. La trombectomía tiene que estar inicialmente. Ahí está pasando el estén que es el que va después a abrirse, a agarrar el trombo y se acaba. El trombo y se acaba el trombo y se acaba el trombo y se acaba el trombo. Si se va después de pasar el trombo y se acaba el trombo y se acaba el trombo y se acaba el trombo. Voy a ir un poquito más rápido porque me estoy pasando de tiempo. Esa es la escala en IH, que es la que tomamos los neurólogos, conclusiones para llevarse cada uno. Existe un tratamiento para el ACV, como ustedes ven acá, sí, siempre existe un tratamiento. Debemos ofrecerle lo mejor, ¿sí?, basado en la evidencia y sobre todo en el derecho de la salud que tienen. No se puede tener derecho a la salud del infarto, a la salud del farmacéutico organiano y no a la salud del ACV. La salud es una sola y ustedes tienen que tener su derecho. Muchas gracias. Es muy buena la pregunta, ¿escucharon? De la compañera. Por prevención secundaria, una vez que lo tratamos, ¿qué será? La prevención secundaria se define por evitar un nuevo ACV. La persona que tuvo un ACV tiene un 50% de prehabilidad, los primeros 50% de prehabilidad. Eso se adecua según la causa. Cuando vos tenés un ACV, no te importa la causa. Me importa refundir esa arteria. Después que terminaste eso, lo que vas a hacer es hacerle un ecodócter de brazo del cuello para ver si está carótida, para ver si tiene una rima en el corazón, para ver si tiene, digamos, lo que vendría a ser una comunicación en el corazón en base de cohen, si se le dio una dissección, si se le dio una dissección, si se le dio la arteria y lo que hizo después va a gustar, es una parte adentro. Entonces, según cuál es la causa del ACV, es la prevención que se hace secundaria. Y eso se hace internado. Pero es importante el concepto de que ustedes, lo primero que tengan un ACV, lo primero es tratarlo. Y después van a ir a prevención. Después es inmediatamente, ¿no? Pero el tema es no ir a la prevención secundaria si todavía no lo tratan. Entonces, se adecua paciente por paciente. Y otra cosa, ningún paciente igual al otro. O sea, ¿por qué uno hace, prepara el trombolítico, hace esto y un paciente vive y el otro paciente muere? Bueno, ahí cada persona es singular, cada procedimiento es particular y hay que hacerlo siempre de manera conjunta, con los compañeros, sirviendo la ayuda y tratando, digamos, de adelantarla. Pero la prevención secundaria siempre se va a adecuar en el caso singular de su partido. Si se desconoce el tiempo o es incierto una sed al despertar y tenés un tomógrafo para hacer una tomografía, no le podés hacer tratamiento, digamos, trombolítico. Si podés ver si tienes el partido o no de trombectomía, si estás dentro de las primeras 24 horas. Si tenés un centro que tiene resonancia específica y gente entrenada, en algunos casos se hace, pero también se hace con un nivel de evidencia más baja. Entonces, cuando uno dice más baja es que te vas fuera el día, que te vas fuera de lo que el prospecto te dice el medicamento, el medicamento te dice que es hasta 4 horas y media. Entonces, cuando viste en el video que decía, a ver, respecto a nivel local, lo que dicen, lo que dice el asma, lo que dice el expediente que te regula. El concepto es que el trombolítico debe estar 4 horas y media de que vos con certeza sabés, digamos, que comenzaban los sintomas. En muy pocos centros y en casos muy particulares puede haber excepciones que no son la regla, ¿sí? Son excepciones, son cosas que los subespecialistas en vasculares discuten en ámbitos muy cerrados, muy de poquitos y no es lo que ustedes se tienen que llevar. El concepto es que hasta 4 horas y media pueda ser el trombolítico. Después de eso, tengo que ver si es fácil el trombolítico o no, y obviamente siempre con el especialista que es el que va a poder, digamos, ir contando cuánto se va a beneficiar o no el paciente. ¿A la compañera? Bien. ¿Es importante que la pandemia del manejo de la norma de la crisis interventiva en la fábrica? ¿Cómo va a ser el problema del mismo? No, es muy buena tu pregunta. La presión arterial, en base de monarqués, en la mente tiene una presión alta. Porque hay un mecanismo que yo siempre les digo, si tienen una manguera y ustedes quieren llegar más, están regando, quieren llegar más lejos, yo no tengo mangueras ni a dos, pero se me mueve, pero se me mueve, no sé cómo una manguera más barata. Entonces cuando quiero apretar y me llega, bueno, se aumenta la presión para que pueda llegar más flujo y se abran lo que se llaman arterias colaterales muy chiquititas y puedan compensar ese flujo. En la presión arterial hay un tope para poder hacer el trombolítico, que es hasta 185, o si tiene más de eso, o igual, o si tiene 110 o más, no podés hacer el medicamento. Lo que sí tenés que hacer es la betalol, que es un medicamento que lo hacemos realmente con la terapia, o lo hacés en polo, o lo hacés con el médico de guardia, y ya tiene que dar la idea cuarta para bajar la presión, en menos de eso, y si logra estar estable, podés avanzar la medicación. Si no logra tener esa estabilidad, tenés que poner un micro goteo de la betalol y tratar de estabilizarle la presión arterial. Pero la presión arterial tiene que tener esos valores, que son los que me permiten poder acceder al tratamiento o no. O sea que genera mucha importancia la presión antes del tratamiento, durante el tratamiento y postrevar el tratamiento. La trombectomía es lo mismo. Yo puedo hacer una trombectomía perfecta, y si el paciente se me paga 220 presiones, y el tratista, o el médico clínico, o el neurólogo, no le está normalizando la presión, va a ser un salario. Entonces, es súper importante tener en cuenta que las primeras 24 redes de la TB son fundamentales. Otro tema, yo hice la mejor trombectomía, pero con la biología, con la biología está en el código ACB nuestro, que está en el código ACB, si con la biología no valora la dilución, el paciente salió sin nada de foco, y a las 3 horas se rompó a aspirar y se muere. Entonces, de cada 10 pacientes con ACB, ¿saben cuántos van a tener trastorno de la dilución? 5. Entonces, no es un juego de dinámica. Y cuando yo digo, no, mi centro no tengo fonodiólogo porque no lo necesito. Entonces, no puede tratar de la célula, porque tiene el mejor trombolítico, el cromectomía, pero la fonodióloga es fundamental. Y los médicos no evaluamos lo que se llama la dilución, ¿sí? Lo que es la posibilidad de la ojo a aspiración que tienen estos pacientes adecuadamente. Lo tiene que evaluar el fonodiólogo. Por eso, el tratamiento de la célula también es un método en equipo multidisciplinario, con muchos especialistas que nos van ayudando a que el paciente, digamos, ande bien. ¿Alguna pregunta? Si el acercamiento es fuerte demorágico, el tratamiento de la célula para individuos con una característica de la célula no se hace. El ACB o no solo. O sea, vos tenés el sentido del código ACB. Si no hay un crédito demorágico, tiene que ser evaluado en la misma edad, tiene que ir en la misma edad a la terapia, tiene que ir en la A, B, C, los colores de la evaluación humanitaria, la solución arterial. Pero es muy importante ahí buscar la causa. No es lo mismo una chica de 20 años con un ACB hemorragio, que es un del aneurisma roto, o una MAP rota, que es una persona de 60 años que el ACB es hemorragico-hipertensivo. Entonces, por ejemplo, todo paciente con ACB, nosotros en nuestro centro, cuando se hace, generalmente la hacemos angio, que se llama angio-resonancia o angio-tomografía, justamente buscando ver que las bacterias estén normales o que tengan algún tipo de malformación. Entonces, según la causa que se llevó al ACB hemorragico, se va a ver cuál es tratamiento. Pero el ACB es uno solo. Es uno solo. Hay un concepto erróneo de que, bueno, pero como un hemorragico, el negro simbógeno puede venir a las 12 horas la evaluación. Totalmente la pista o el médico del guardia, para que vuelva yo la evaluación, ¿no? El negro simbógeno forma parte del código óseo de origen y que vuelva de manera inmediata, porque tal vez el paciente necesita prioritariedad complejiva, vuelve a darle toda la parte del cráneo a la mitad para que pueda expandir. Tal vez necesita hacer una embolización, no necesite poner un tiro en una neurona de manera inmediata. Entonces, según la causa, se va a dar el cuadro de la primera tratamiento. ¿Había alguna mano más levantada? Si no, pasa Adolfo a seguir. Bueno, yo antes de terminar, les agradezco muchísimo, aprendí mucho de ustedes, así que bueno, espero que les haya sido agradable y que les llegue a dar una consulta. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. ¿Quiere alguna pregunta? ¿Dando vuelta, por casualidad? ¿No se sacaron todas las dudas? ¿Te gustó la charla? Un mimito agarraguada, la verdad me encanta disfrutar. Bueno, nada, en el tratado de les aviso que inmediatamente cuando terminemos después de la jornada vamos a estar sorteando algunas becas, vamos a sortear becas para el Congreso, vamos a sortear becas para el curso intracongreso, tenemos un curso de beta-bogás general de síndrome metabólico, está muy bueno, y vamos a sortear becas para el curso que tenemos nosotros, el arte de ser clínico, todos ellos nos pueden ver en nuestro Instagram, en el curso de la NAC, ahí tienen todos los datos. Sin mediar más charlas en el medio, voy a pasar a presentar a la segunda charla, la tenemos a Adolfo Acá, es de Adolfo Sabia, es médico especialista en la Centrofía Inicida Interna, es jefe de la agencia del Hospital Juan Juan de Dios y de la Universidad de Mocercia Pilar, y es el presidente del Consejo Especial de la Superversión de Medicina, porque tenemos bastante contacto con él, y hoy va a hablar de RSP Basico y avanzamos. Y mientras terminamos la charla con Adolfo, vamos a ir a la cúpula y vamos a ver un poquito más a la hora, si te duele este Adolfo, así ponemos en práctica la clase. Adolfo, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, gracias por estar esta tarde, y con ventilación, por supuesto, a mí me pone presión hablar después de Guadalupe, porque ahora, es muy difícil hacer algo que pueda mantener el nivel de atención y demás, no sé si tengo que saltear algo yo o algo por el estilo para mantenerlo despierto, pero podría funcionar. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de RSP Básica y avanzada, sin duda lo más importante es lo que viene después con el equipo de ustedes, con el equipo de soporte vital de acá, de la facultad, pero la idea es que todos hablemos un poquito del mismo. Y Guadalupe les dijo algo recién, yo me involucré un poco en el manejo del ACV, como emergentólogo, porque bueno, era una herramienta más para poder resolverlo. Y el ACV tiene esta cosa que es muy parecida al trago, el paciente correcto, al lugar correcto, en el tiempo correcto, en el medio correcto, entonces, a veces cuando uno se empieza a involucrar, y por eso nos va bien con el ACV muchas veces en centros de agudos, porque llenando es casijero, es un aprendizaje, es una especialidad y demás, pero vos decís, che, si me va bien, con este paciente crítico y demás, donde trabaja interdisciplinario, donde nos relacionamos entre enfermeros, técnicos, con audiólogos, cirujanos y demás, nos puede ayudar, relacionándonos en neurólogos, médicos, kinesiólogos y demás. Entonces, la verdad que ahora vamos a ver otra patología de tiempo dependiente, porque quizás ese es uno de los conceptos más importantes. Lo que le da sentido a la medicina de emergencia, a lo que yo hago, son las patologías que a tiempo dependiente. A mí me pasa, digo, yo estoy con los pacientes y estoy un poquito en la gestión también, entonces uno a veces se cuestiona, digo, si vale la pena todo lo que uno hace, y quizás a ustedes les pase ahora como médicos en formación, porque la verdad que acá, yo creo que uno se vuelve médico el día que se decide no estar en la facultad, o sea, el resto es parte de tu vida en desarrollo y son las etapas de la carrera y la etapa de pregrado y la etapa de progrado y demás. Pero a veces a uno le pasa que dice, che, bueno, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Por qué voy a hacer lo que voy a hacer? Bueno, lo que da sentido a la medicina de emergencia es la emergencia de tiempo dependiente. Esa posibilidad única en la cual vos te metés en la vida de la gente durante 10, 15 minutos, una hora, dos horas y demás, e intervenís de forma efectiva en algo que, si no hubieras intervenido, hubiera tenido un desenlace poco favorable. Y acá la clave es que tenés que intervenir bien y tenés que intervenir rápido. Las dos cosas son importantes. O sea, hacerlo con calidad y a su vez depende qué tan rápido lo hagas para que logres el verdadero. Entonces, vamos a hablar de otra emergencia de tiempo dependiente, que es el paro cardiorespiratorio. Y el concepto del paro cardiorespiratorio es el concepto de trabajar juntos para salvar una vida. ¿Sí? Ustedes saben que la verdadera definición de la medicina de emergencia es trabajar juntos para salvar una vida. Y eso es el manejo del paro cardiorespiratorio. Por eso ustedes van a ver cadenas de la supervivencia. Es decir, una serie de eslabones que tienen que estar entrelazados entre ellos para que el paciente tenga las mejores chances de sobrevivir. Si esa cadena se corta en algún lugar, probablemente las chances de sobrevivir de ese paciente no sean tan buenas como si hubiéramos podido cumplir con esta cadena. Desde hace unos años tenemos dos cadenas. Una del paro cardiaco intra hospitalario y otra del paro cardiaco extra hospitalario. Al final del día son todos corazones que se detienen, pero cada vez más vamos aprendiendo que la persona que se para haciendo la fila del banco no es igual a la persona que se para cursando el cuarto día de una infección urinaria en el hospital. Entonces, para podernos manejar diferente o para poder tener una aproximación diferente necesitamos reconocer que eran pacientes diferentes. Más allá de que la vía final es la misma, RCP, compresión, desfibrilación y demás, teníamos que entenderlos un poquito. El paro cardiaco pre hospitalario, que es la cadena que está abajo, para que el paciente tenga éxito, cuento con el reconocimiento. Primero queda el reconocimiento. Y al igual que el ACV, el reconocimiento, si bien es importante de parte del profesional, la batalla se gana cuando la gente de la comunidad reconoce. Entonces, en el paro cardiaco yo necesito que la gente de la comunidad reconozca que hay una emergencia, que una persona colapsó súbitamente y sea capaz de pedir ayuda. Entonces, la gente de la comunidad reconoce que hay una persona que colapsó súbitamente, pide ayuda y accede a un servicio al banco. E inmediatamente puede iniciar compresiones terácicas. Es decir, reconocimiento del paro cardiaco, pedir ayuda e iniciar las compresiones terácicas. Hoy es fácil enseñarle a la comunidad hacer la RCP. Porque hoy aprendimos que en los primeros minutos del paro cardiaco no traumático, la RCP, solo con las manos, es al menos tan efectiva como la RCP completa, por decirlo. Y la comunidad quizá no tenía el tiempo para entrenarse en la RCP completa. Y es innegable que genera un poco de miedo y de escozor hacer la respiración boca a boca, que no sé, que no tengo una barrera. Entonces, estamos aprendiendo que si la comunidad reconoce el paro cardiaco, activa el servicio de emergencia, inicia RCP con las manos, tiene muy buena chance de sobrevivir ese paciente. De hecho, ustedes van a ver algunas reglas para terminar la resucitación. Es decir, para cuando decir que no reanimo más porque el paciente falleció. Y dentro de esas reglas está no haber tenido RCP por la comunidad. Es decir, yo llegué con la ambulancia y llegué 10 minutos después, no hay nadie reanimando. Bueno, eso le quita puntos en la posibilidad de ser reanimado. Carlos, el panadero, o Susana, la arquitecta, hacen soporte hemodinámico complejo haciendo compresiones torácicas después de haber hecho un curso de 8 minutos, de 10 minutos o de 15 minutos. No lo saben, no tienen muchas veces idea de la complejidad que entraña lo que están haciendo. Sin embargo, cualquier persona de cualquier grupo de edad, niños a partir de los 6 años tienen la fuerza suficiente para deprimir el tórax de un adulto 5 centímetros, pueden hacerlo. Entonces, reconocimiento, activación del servicio de emergencias, RCP de alta calidad, tercer eslabón, desfibrilación precoz. Y yo esto lo voy a dejar para más adelante de la charla, pero de a poquito nos vamos encontrando con desfibriladores en los lugares públicos. Hay una ley en la Argentina, después vamos a charlar un poquito de eso, pero de a poquito nos vamos encontrando con DEA, con desfibriladores externos automáticos al alcance de la comunidad. Ya no es tan loco que alguien pida un DEA, no que lo pida, sino que el otro se lo traiga. Entonces, tenemos un avance enorme al respecto. El cuarto eslabón es el soporte vital avanzado. Es decir, yo como miembro de la comunidad reconocí el paro, llamé a la ambulancia, inicié el RCP, pedí el DEA, di la primera descarga, y tengo la suerte de que la ambulancia del CIE, del examen, lo que queda tardó 8 o 10 minutos en llegar, y cuando llegó, el paciente salió con la primera descarga. Este es el mundo ideal. No siempre es el mundo que ocurre, pero es lo que uno aprende. Esa primera descarga le cambia absolutamente el pronóstico al paciente. Qué diferente que va a ser la vida de esta persona que, cuando haya llegado el soporte vital avanzado, esté fuera del paro. Y finalmente, vienen los dos eslabones que tienen que ver con el cierre de este paro cardíaco. Los cuidados avanzados y los cuidados post paro cardíaco que va a recibir, porque este paciente se paró por alguna razón. Entonces hay que buscar la dosa para la cual se paró y revertirla. Se le tapó la descendente anterior. Bueno, viste, lo sacamos del paro, la hemoginamia, le destaparemos la arteria, y acá sobrevivido a su impacto de miocardio con paro cardíaco. Tenemos que hacer lo posible para llegar al último eslabón, que es la recuperación, y a devolver a esa persona en las mejores condiciones para que pueda volverse a integrar. Nada más frustrante que, che, sacamos a Carlos del Padro, muy bien Carlos, todos felicitándonos, le hacemos un caminito cuando sale con la silla de ruedas, se para, nos saluda todo, y a los dos meses viene de vuelta con su segundo impacto. Y así, bueno, ¿y qué pasó? No, bueno, no, la verdad que dejó la prevención secundaria, no tuvo seguimiento y demás. Yo tengo que buscar la forma de que esta persona no sea un hecho aislado en la reminacente a la pulmonar. Convolverse la cerebro, no es que lo trombolicé, le hice una trombectomía, y el señor quedó de vuelta a la buena de Dios en la sociedad. No, tengo que buscar los medios para que esta persona se vuelva a integrar a la sociedad en las mejores condiciones posibles y no se vuelva a parar. ¿Sí? Ok. Fíjense que esta cadena no tiene prevención, porque yo en el paro cardíaco hospitalario, como equipo de emergencia, la verdad que no lo puedo prevenir. Yo puedo ir caminando por acá, saliendo de la facultad, ver que hay una persona que colapsó en la parada del colectivo y remate, ¿no? Digamos que en esta cadena de extra hospitalaria no hay mucha capacidad de prevenir. Sin embargo, en la cadena intra hospitalaria, fíjense que sí, empieza una cadena que es el reconocimiento y la prevención del paro. Porque en el hospital, los pacientes que se nos pagan fuera de las áreas críticas suelen ser, y abro comillas, crónicas de una muerte anunciada. Es decir, ¿por qué se paró el Juancito que estaba internado por Cersei? No, fue toda una sorpresa. Después agarrás la historia clínica, fundamentalmente, la hoja de enfermería que nunca miente, y lo viste hipotenso toda la noche, desaturando toda la noche, la nota de enfermería diciendo, 12 de la noche, paciente hipotenso, cuando se avisa al médico, indica 500. 12 y media de la noche, sigue hipotenso, indica 500 mililitros. 2 de la mañana, sigue hipotenso, 2 litros. Y vos decís, bueno, a las 6 de la mañana recibió 9 litros de fisio y sigue hipotenso. Reconocer quiénes son los pacientes que están en riesgo del paro cardíaco y tratar de evitar que ocurra. Y esto le da origen a algo que llamamos equipo de respuesta rápida y demás, que adentro del hospital tratamos de reconocer los que están en riesgo para que no se nos pare. Lo mejor que le puede pasar a un paciente es no parar. Ahora bien, si yo no lo pude reconocer, no lo pude prevenir o lo que sea, abro la puerta y me encuentro con el paciente en paro, tengo que tener un protocolo para poder pedir ayuda y que venga la gente que tiene que venir en el tiempo que tiene que venir y con los equipos que tenga que venir. Si alguno presencia un paro dentro del hospital, a veces nos pasa. Sale uno de la habitación, grita paro, entran 18 personas que no sabemos ni quiénes son y cuando agarra el sitio y el desfibrilador, nadie lo trae. Pero hay alguien poniendo una sonda vesical, eso nunca pasa. Entonces, el código de paro tiene que estar bien estandarizado. Tengo que poder pedir ayuda y saber quiénes van a venir, quiénes son, qué van a hacer y que traigan el equipo para poder responder a ese paro. Y iniciaron una RCP de alta calidad. Hace unos años, en otro hospital donde yo trabajaba como jefe, me llegué a una queja para contestar que decía mi familiar tuvo un paro cardíaco y la primera persona que le hizo reanimación cardiopulmonar fue la chica, la orotomija, que le traía la melienda. Esa era una queja. Cuando todo lo contrario, vos tenés que decir, che, si la persona que está de alimentación, que está llevando la merienda, abrió la puerta, pidió ayuda e inició la RCP. Es la clínica maya, es el primer mundo. Entonces, me tiene que pasar que cualquier persona del hospital, independientemente de la dirección personal sanitaria o no, tiene que estar entrenado a reconocer el paro cardíaco y tratarlo lo mismo que si pasara acá en el esquino del paro cardíaco. ¿Sí? Por supuesto, poder desfibrilar rápidamente. ¿Sí? Podemos tener el carro de paro, los pisos y demás. Y si no, tener DEA en los sitios de difícil acceso del hospital. En algún hospital donde yo trabajaba, pusimos DEA en la sala de espera y parecía caprichoso decir, che, si tenés el shop room acá a 20 metros, ¿para qué ponés un DEA? Y yo decía, no, ajote con la fantasía de que es, en el mejor de los casos, el enfermero de triax, y si no, otro que está esperando por un dolor de agranda que presente el paro cardíaco y lo salió. Entonces, es muy importante ponernos desfibriladores a la mano, que a veces no pasa. A veces te dicen, che, trae el desfibrilador, no, está encadenado en terapia intensiva. ¿Sí? Y pumpe, no, 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 bueno. Llaman al cardiólogo y el cardiólogo tiene la llave de la cadena del carro de paro. A algunos nos habrá pasado alguna vez en nuestra vida que era más fácil acercar al paciente al carro de paro que mover el carro de paro lenta. ¿Sí? Esas cosas pasan aún hoy en el 2020. Y finalmente, ¿sí? Hablamos de los cuidados posparos, es decir, buscar la causa y revertirla, hacer todo lo posible para que ese paciente no se vuelva a parar y devolverlo a la sociedad en las mejores condiciones. Si yo logro que esta persona pase por todos estos eslabones de forma organizada, protocolizada y demás, me estoy dando las mejores chantes de hoy. Cada uno de estos eslabones tiene evidencia atrás de cosas que tienen que ocurrir con un alto nivel de evidencia para que este paciente lo haga. ¿Sí? Muy bien. A mí me encanta mostrar esto. Esto está en las normas de RCP, pero a veces explica el porqué hacemos lo que hacemos, que a mí es una de las cosas que más me gusta. Todos ustedes saben que hay que comprimir 100 a 120 veces por minuto, que la profundidad de compresión en adultos son 5 centímetros, que hay que evitar detener las compresiones, que el bicarbonato no se usa más en el paro cardíaco, que la propina tampoco debería utilizarse, que hay que desfibrilar rápidamente. Todos sabemos que eso es todo. Tengo que tener un concepto teórico para poderlo eliminar. Sin embargo, en la vida real no ocurre. Sin embargo, en la vida real, ustedes llegan y entras al paro cardíaco y hay alguien tratando de incubar al paciente, dos tratando de ponerle una guía, cero comprimiéndole el pucho. ¿Sí? O entra uno y grita, che, ¿ya le pusieron bicarbonato? Pues pónganle. ¿Sí? Y otro diciendo, no, vamos por la segunda tropina. ¿Sí? Y todos conocemos la ciencia médica. Las guías de RCP son unas guías increíbles. Son de las primeras guías basadas en la evidencia que existen en la medicina moderna. Hoy son un documento vivo. Ustedes entran a las guías en la página de American Heart que se están actualizando todo el tiempo. Cada cinco años sale una publicación definitiva, pero son documentos vivos. Cada tanto ustedes se encuentran con pequeñas actualizaciones todo el tiempo. Y cada vez más, tenemos más tratamientos clase 1. Es decir, tratamientos que indefectiblemente sabemos que ya tendrían los pacientes. Y cada vez más tenemos tratamientos clase 3. Es decir, que sabemos que no les sirven. ¿Sí? Lo cual es un gran, un gran, gran avance. Saber qué es lo que no le sirve a un paciente es un gran avance. Los que somos un poquito más viejos nos criamos con un lema. No hay clase 3 en el paro cardíaco. Era una forma de decir vale todo. ¿Vos qué querés hacer? Pasarle 10 mg de adrenalina. Pasarle. ¿Y vos qué querés hacer? Abrirle el pecho al medio y meterle... Abril. ¿Sí? Porque total, peor que muerto, no se puede hacer. Hoy, sabemos que hay cosas que, si el paciente tenía alguna chance de resucitar, o de mejorar, o de revertir ese paro cardíaco, bueno, haciéndolas, no lo sé. Y eso es un gran avance científico, porque investigar en emergencias no es fácil. Entonces, de a poquito, investigar en una patología que tiene la mortalidad que tiene el paro cardíaco, lo vamos haciendo, y eso es muy bueno. Tenemos buena ciencia médica y cada vez mejor. Sin embargo, esa ciencia médica que todos conocen, deja les digo, si yo hago una encuesta, seguro que todos sacan 9 o 10, indefectiblemente. ¿Sí? Pero no siempre somos eficientes educacionalmente. Y acá vienen las primeras cosas con las cuales nos topamos. Ahora, dentro de un ratito, vamos a ir a practicar, y les aseguro que todos están acá entusiasmados, anotando, preguntando, pero no todos se animan a comprimir el maniquí. Por alguna razón, nos parece que no es tan importante comprimir el maniquí, como escuchar la charla de alguien que no les va a decir nada, que no puedan leer esta noche en internet. Hay cosas en las cuales no somos eficientes educacionalmente. No estamos acostumbrados a tirar un maniquí en la cama de la guardia. ¿Sí? Y digo, el maniquí que vamos a tirar ahora en la cúpula de la facultad es muy importante, pero tenemos que tirar un maniquí en la cama de la guardia, para entender cómo sube y baja esa cama, que si no tenemos un banquito para poder subirnos no va a funcionar. Tenemos que tirar un maniquí en el medio de la calle, abro comillas, o en un entorno prehospitalario, y hacer nuestra coreografía para ver cómo lo vamos a arreglar a dos. Porque arriba de una ambulancia, la mayoría de las veces, van a ser dos personas a que nos llegue el apoyo. Entonces, ¿cuál es la coreografía que nos va a permitir hacerlo más importante y hacerlo bien? A veces fallamos en cómo traducir toda esa ciencia médica en eficiencia educacional. Y eficiencia educacional que nos permita convencerlos a ustedes de que esto es lo que hay que hacer. De que no llegue el día en el que estamos en el paro cardíaco en el hospital y estemos todos tratando de intubar y nadie tratando de contribuir. Porque intubar es lo más importante. Si no intubaste el paro cardíaco, eso es un muerto. Ese es el resumen. ¿Qué? ¿No está intubado? No, no está intubado. No lo intubaste. Y a lo mejor vos hiciste todo lo que tenías que hacer y el paciente no tenía que ser intubado porque lo bolseabas y le entraba perfecto el aire. Entonces, no le hacías bien intubándolo, pero vino el anestesiólogo que llamaste, te corres, no te dejas fibrilar, para acabar bien. A veces no somos eficientes también en convencernos de que lo que está en la evidencia es lo que hay que hacer. Guadalupe les mostraba. Clase 1 con indicación desde 1995. Hay algo en lo que no fuimos eficientes educacionalmente en el cual ustedes hoy bajan a muchas guardias y dicen ¡Oh, no, no, aún no se ve! ¡Oh, se le trona la mano! Bueno, dejarlo ya, ponerle aspirina, pedirle el ecocardio y 15 días de internación hasta que se haga el ecocardio. Hay algo, porque todos sabemos, a esa gente vuelve a preguntar ¡Che! ¿Hay algún tratamiento para administrar dentro de las 4 horas y media en el ácido higiénico? ¡Che! ¿En quién está indicada la trombectomía mecánica? Te rezan las indicaciones. Pero después hay algo que pasa en el medio que hace que no seamos eficientes a la hora de aplicar la medida. Que es el último punto, la implementación local. Todos podemos saber todo, podemos ser los campeones de la CLS, pero si por alguna razón, cuando pedimos el carro de paro, el carro de paro está encadenado en la columna, cuando pedimos un DEA nunca viene, ¿sí? Cuando nuestro sistema no tiene un código de respuesta para el paro cardíaco, cuando llevamos 35 minutos viendo compresiones en un pecho y no viene ninguna ambulancia, hay algo que va a conspirar contra la supervivencia. Vos podés tener el carné de la CLS en la billetera, pero si la ambulancia tardó media hora y no vino, la supervivencia va a ser lo mismo que si no supieras nada. Estas tres cosas, por lo menos, determinan el éxito en la renta. Y tienen que estar las tres. Tengo que saber lo que hago, tengo que ser eficiente en el aprendizaje y tengo que poder implementarlo también. Eso es lo que le cambia la guía a los padres. La guía 2022 de American Heart no salvó a nadie. Lo que salga a la guía 2022 es él aplicando la libertad. ¿Sí? Y si ustedes quieren ejemplos, este es un ejemplo moderno. ¿Sí? ¿Vieron que alguien hace running acá, así, corre carreras, balas, maratones, participa? Yo claramente no. Pero siempre tengo algunos que me dicen, no, yo quiero 40 kilómetros de... Vamos a hacer de cuenta que alguno levantó la mano. Vieron que en las carreras se ha puesto un poco más organizada la respuesta inicial, donde no solo hay puestos estáticos, sino que muchas veces hay gente con bicicleta o con patines y demás con DEA. ¿Sí? Entonces, este es un trabajito del año pasado, que hicieron en Japón y demás, donde hicieron una serie de un paquete de medidas para bajar la mortalidad, la muerte súbita de las carreras. Entonces, ese paquete de medidas implicaba respetar cada uno de estos componentes de la cadena de supervivencia. Le dieron curso de recepta a la gente que iba a participar, generaron un sistema de alerta temprano para que uno pueda llamar, la gente con DEA en patines, el médico móvil... O sea, generaron toda una estrategia para tratar de disminuir la muerte súbita. Post estrategia, ¿sí? Lograron una supervivencia al paro cardíaco del 95%. Por supuesto, es un entorno artificial. Esa supervivencia en la vida real no existe porque todos los que corren en esa maratón son personas relativamente sanas y demás que han tenido un evento agudo ahí mismo, una tormenta eléctrica que ha sido relativa. Es difícil pensar que yo voy a lograr una supervivencia como esa en el mundo real. Sin embargo, esta es una muy buena prueba de que cuando yo organizo la cadena de la supervivencia, le cambio las posibilidades de sobrevivir. ¿Cuánto les parece que es la chance de supervivencia de un paro cardíaco extrahospitalario hoy? En el lugar que ustedes quieran, en Buenos Aires, en Rosario, en Nueva York... ¿En el lugar donde ustedes quieran? 5% 5% en lugares superorganizados. 5% en los lugares superorganizados. Para que todos entendamos ese número, de cada 100 personas que tengan un paro cardíaco afuera del hospital, hay 95 que van a morir. Estos hicieron absolutamente la inversa. El 95% de los pacientes sobrevivían aplicando bien la cadena de la supervivencia. Hay una experiencia en Seattle, en Estados Unidos, en el cual hicieron una campaña muy agresiva del entrenamiento de la comunidad. Muy agresiva, muy agresiva. No solo poner desfibriladores y demás, sino que le dieron entrenamiento a toda la población un montón de veces a nadie. Entonces, vos tenías que ir a hacer un trámite público, a donde sea. ¿Usted tiene el curso de RCP? No. Bueno, oficina 4. No es que te mandaban a la necesidad. No. Me voy a casar en registro civil. Sí. ¿Tiene esposa, esposo? Sí. ¿Se hizo todos los estudios? Sí. ¿Pagó? Sí. ¿Tiene el curso de RCP? No. Bueno, oficina 4. Me atrasé en el pago del agua. Bueno. ¿Trajo la plata? Sí. ¿Tiene la factura? Sí. ¿Hizo el curso de RCP? No. Oficina 4. ¿Vengo a pagar la multa de tránsito? Bueno. ¿Está arrepentido de lo que hizo? Sí. ¿Trajo la plata para pagarla? Sí. ¿Hizo el curso de RCP? No. Oficina 4. ¿Me vengo a anotar para la facultad? Bueno. ¿Está seguro de que van a encarar las medicinas? ¿Hizo el curso de RCP? Sí, sí. ¿Cuánto hace que lo hizo? Seis meses. Hay gente que ha realizado el curso de RCP cada 3 meses en base a su estrategia. Y ese curso de RCP consistía en que había un instructor tomando café en una oficina con 3 maniquíes en el piso y un video. Le decía, oh, un tío querido, tome asiento. Y el video te da una explicación teórica rápida y después te ponía a practicar. Y el instructor no te decía nada. Te hacía mirar el video y que practiques imitando el video y te corregía. Y en 15 minutos seguía haciendo lo que tenías que hacer, que ya terminaste. Con esa estrategia, junto con algunas otras cosas más, fortalecimiento del servicio de emergencia y varias otras cosas, llegaron a una supervivencia que llegó a rozar en algún momento el 50%. que probablemente sea el máximo de lo que se pueda lograr. El otro 50% probablemente es su último latido del servicio. Hoy está un poquito más bajo. Hoy está menos del 40%, que probablemente representa un poco el cansancio que tiene el sistema sobre lo mismo. que era un punto que no le podés seguir haciendo hacer la receta del curso cada tres meses a la gente. Entonces, probablemente el sistema se estabilice ahí. Pero 30% contra 5% es un mundo de vidas y de familias y de individuos y de hijos y de padres y de trabajo y de carga al sistema de salud completamente así. Entonces, estos japoneses nos mostraron que esto no es todo peor. Y todas estas cosas que vamos a practicar ahora, adentro de un ratito, tienen evidencia muy sólida. Por eso nos vamos a centrar en cosas que realmente son importantes. Porque, digo, en el curso de Recepay yo les puedo contar un montón de historias. Puedo contar lo que ustedes quieran, les puedo contar cuando estábamos comprimiendo y el paciente abría los ojos, les puedo contar cuando se cortó la luz y estábamos reanimando y uno de los miembros del equipo salió corriendo. Les puedo contar un montón de historias de guerra. Digo, lo que importa son las cosas que realmente tienen evidencia. Indudablemente lo que tiene evidencia es la RCP y las compresiones de alta calidad. Yo me tengo que concentrar en hacer compresiones de alta calidad. Si le quiero torcer el destino a ese paciente, él está haciendo compresiones de alta calidad. Entonces, esta es una de las cosas que ustedes se tienen que llevar de acá. Uno de los componentes más importantes del RCP son las compresiones de alta calidad. ¿Por qué? Porque tienen que ser compresiones que permitan perfundir adecuadamente ese cerebro y ese corazón. Y para que lo logren, tienen que ser compresiones de una frecuencia determinada no menos de 100 y no más de 120. Pareciera que más allá de 120 vuelve a caer la curva de la supervivencia. Muy probablemente porque las compresiones pasan a ser de mala calidad. Y no se tienen que detener esas compresiones. Tienen que ser interrumpidas. ¿Sí? Para ustedes que son médicos, que hacemos RCP más completo y demás. No. Si nos pasa el paro cardíaco acá en la esquina, RCP solo con las manos sin parar hasta el gel de fibrilador. ¿Sí? ¿Podemos mentirar? Sí, podemos mentirar. Pero RCP solo con las manos hasta el gel de fibrilador te asegura dar el RCP de buena calidad. ¿Y por qué es esto? No. Porque más o menos, ¿sí? En la compresión 8 o 10 recién alcancé a lograr presión de perfusión en el cerebro y en el fibrilador. O sea, las primeras compresiones son para ir subiendo paulatinamente, para ir logrando paulatinamente la presión de perfusión que logre y regalece el cerebro de fibrilador. Si yo las interrumpo frecuentemente, no alcanzo a lograr esa presión de perfusión y son compresiones en el fibrilador. Ustedes imagínense que hacer RCP es como empujar un tren desde atrás. En vez de impulsarlo desde la locomotora, lo empujan desde el último balón. Cada compresión va empujando el balón desde atrás. En la compresión 8 o 10 recién movieron los primeros balones. Ustedes dejan de empujar, no solo no perfundieron, sino que hay que empezar todo de vuelta. Hay que empezar a empujar desde el último balón de vuelta. Entonces, yo tengo que lograr compresiones que sean de buena velocidad y que sean ininterrumpidas. Porque cada vez que yo interrumpo las compresiones vuelve a quedar la presión de perfusión. Es un concepto fundamental. Ustedes están reanimando en el hospital, ahora están haciendo una práctica, lo que sea. Ven que alguien deja de comprimir, le saltan encima del paciente. Hay trabajos que dicen que en entornos profesionales y de alto rendimiento, hasta el 50% del tiempo estamos sin compresiones. No me pregunten lo que hacemos. ¿Sí? El American Heart dice que lo mínimo es una fracción de compresión del 60%. O sea, yo tendría que estar comprimiendo al menos 60%. E idealmente, más del 80% del tiempo. ¿Sí? Ok. Ese es el concepto número uno que nos tenemos que llevar. Tienen que ser compresiones fuertes, de una profundidad de 5 a 6 centímetros en el adulto, a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. Tengo que permitir el retorno completo de la pared torácica. ¿Sí? Acuérdense de anatomía y de fisiología. El corazón, las arterias coronarias perfunden ese corazón en diástico. Tengo que darle la posibilidad a ese corazón de que se relaje por completo. Y de que se vuelva a llenar. El retorno venoso durante el paro cardíaco es horrible. Entonces, si yo encima estoy apoyado arriba de esa pared torácica y sigo comprimiendo el corazón, no voy a lograr que haya buen retorno de la pared. Entonces, voy a permitir una compresión de 5 a 6 centímetros y una descompresión completa. No voy a hacer todo el viaje. Comprimir y descomprimir. Por supuesto, tengo que evitar interrumpir. ¿Sí? Y si tengo que interrumpir las compresiones, tiene que ser menos de 10 segundos. Vamos a monitorizar el ritmo. Veo el ritmo. Uy, es una fibrilación ventricular. Bueno, sigo comprimiendo hasta que tenga descomprimida. ¿Sí? No detengo las compresiones durante más de 10 segundos. Bueno, decidimos que vamos a intubar porque no me entra una ventilación. Listo. Preparo todos los materiales. Hago todo demás. Hago la analimoscopía mientras estoy comprimiendo. ¿Sí? En el momento en el que me decido a pasar el tubo, porque se me va a mover la vía respiratoria. En el momento en que me decido a pasar el tubo, paso el tubo, pare la compresión. Paso el tubo y sigo comprimiendo. ¿Sí? Es decir, no tengo que detener las compresiones. Nada es más importante que la compresión. Y tengo que controlar la frecuencia y el volumen de las ventilaciones. Nos encanta ventilar a la gente. Y no digo que no sea importante ni necesario. Pero ustedes lo van a dar dándole con la bolsa de resucitación haciéndole explotar el pecho. No. No. Tengo que dar ventilaciones que hagan que el tórax se lee, ¿sí? No más de una ventilación cada 6 segundos. Es decir, 10 por mientras. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Segundo concepto fundamental. La RCP gana tiempo. Mantiene el cerebro y el corazón perfundido. Pero, la reversión del paro cardíaco va a ocurrir con la desfibrilación. Acuérdense ustedes que, en el paro cardíaco no traumático, lo que suele ocurrir es una arritmia letal que es la desfibrilación ventricular o daticaria ventricular. Esas arritmias se pueden revertir con el uso de un desfibrilador. Un desfibrilador que podría ser el manual que tenemos en la guardia o arriba de la ambulancia. O el automático que puede usar jacinto ni contador. ¿Sí? Entonces. Qué pobre. Si cada vez que me tienen que hacer algo se infarta, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo tengo que lograr esa reversión de esa arritmia letal. Y esto es absolutamente tiempo dependiente. ¿Sí? Por cada minuto de paro cardíaco, sin desfibrilador, o sea, sin hacer la descarga, disminuyen las chances de sobrevivir de un 7 a un 10%. Entonces, si llega la ambulancia a los 10 minutos, probablemente las chances de sobrevivir sean las que les dijo Guadalupe. Entre 2 y 5%. Con RCP duplico o triplico las chances de sobrevivir. Bien. Pero si no lo desfibrilo, no lo saco. Entonces, yo tengo que hacer un esfuerzo para lograr la desfibrilación inmediata. ¿Sí? Guadalupe empieza a hacer la RCP. Yo me voy corriendo a buscar un desfibrilador. Llego. Está el desfibrilador. Lo prendo y lo aplicamos. No es que ella me va a decir, no, no, Adolfo. Pará. Voy a esperar 2 minutos. A ver qué pasa. No. Lo voy a intubar primero y después. Nada. Llega el desfibrilador. Usamos el desfibrilador. ¿Sí? Usted empieza a comprimir. Usted busca el carro del paro. Cuando llegue, nos corre a todo y monitorizamos el carro. ¿Sí? Ese es un concepto que nos tiene que quedar bien, bien claro. En algún momento hubo alguna disquisición. Si hacíamos RCP un ratito y después poníamos el desfibrilador. Hoy es una disquisición que está saldada. ¿Sí? ¿Sí? Apenas tenga el desfibrilador. ¿Sí? Muy bien. Todo esto que yo les contaba tiene una explicación fisiopatológica. No vamos a estar profundo en esto, pero el paro cardíaco es una enfermedad que evoluciona en el transcurso del tiempo. El paciente del minuto cero no es lo mismo que el paciente del minuto cero. ¿Sí? Porque en el minuto cero, si es un paro cardíaco no traumático por circulación ventricular, yo estaba dando la charla y de repente me empezó a hablar en el pecho y colapsé adelante de ustedes. La tres cuarta parte va a huir desfavorido si terminan la charla a buscar un cafecito. Después estarán los más cercanos que dirán, bueno, que ya me sacó la foto, que hay pruebas de que estuve acá y me van a dar cuenta. Entonces, durante este ratito mi sangre está oxigenada, yo no tuve, no hubo un incendio, no estuve en paro respiratorio antes ni nada. Por lo tanto, me van a comprimir, me van a desfibrilar y van a corregir el problema eléctrico. Por supuesto, tendrá que venir la ambulancia rápido, llevarme al HPR, destaparme la descendente anterior, que seguro tengo tapada, ¿sí? Y evitar que me vuelva a caer. ¿Sí? Pónganme un CDI por favor que me voy a caer todavía, ¿sí? Y problema solucionado. Sin embargo, si esto evoluciona en el tiempo, a partir de los 4 o 5 minutos ya empieza a haber daño provocado por la isquemia en todos los órganos. Y por supuesto que estos órganos nobles, como el cerebro y el corazón, son los que no me van a sufrir, pero hay otros órganos que nos van a complicar la vida, ¿sí? Cuando haya isquemia intestinal, va a empezar a haber traslocación bacteriana, va a haber marcado, va a haber algunas intraloquinas y demás, activación de algunos mediadores inflamatorios que encima son más depresores miocárticos todavía, más hipotensores. Es decir, se va volviendo una enfermedad sistémica. Y obviamente que voy necesitando más oxígeno, porque ahora ya no está mi sangre tan bien oxigenada. Llevo 5 minutos sin la tirada. Ahora sí, vengan y bolsé en el medio, la tiran el medio, la tiran. Y después de los 10 minutos, estamos ante otro paciente. Donde hay muerte celular generalizada, donde hay shock profundo, ¿sí? Recuerden que el paro cardíaco es la forma de shock más profunda a la que el cuerpo puede estar sometido a un ser humano, ¿sí? Hace un tiempo viene el señor y me dice, no, a mí me preocupa que se me junten las presiones. Nos re preocupa cuando se junta en el 0-0, ¿sí? Ahí, imagínense la profundidad que tiene el shock de un paciente que está en paro cardíaco. Y ahí entramos, hacer toda la RCP que tenemos que hacer, y hay un montón de gaps de conocimiento que todavía tenemos respecto a otras terapéuticas que en todos los trabajos fracasan sistemáticamente, pero probablemente porque no podemos elegir bien. Estas son las terapéuticas que van a ver ustedes, ¿sí? La hipotermia posparo, que esa sí nos fracasó y es probablemente la única que funciona, pero darle corticoides posparo, antioxidantes... Hay un montón de medidas que fracasan sistemáticamente en los trabajos, pero que en el futuro vamos a aprender a identificar quién es el paciente que se beneficia. Seguro que no sean para todos, ¿sí? Pero hay más cosas que no estamos haciendo. Si ustedes tienen un paro cardíaco en la calle, en París, va a llegar el SAMU, ¿sí? Como si fuera el SIES de París. Los va a empezar a reanimar y atrás va a venir un autito que los va a poner en ECMO prehospitalario. Los va a poner en una máquina de circulación extracorpórea y se los van a llevar así al hospital. Si yo pongo ECMO prehospitalario, ¿funciona acá? No, porque no hay nadie que haya hecho el RCP primero. Entonces, digo, ni tiraría la plata de hacer ECMO prehospitalario. Va a llenar ese día, pero no es hoy. Hoy yo tengo que lograr que todos los que están en la parada del colectivo se van a hacer el RCP y consigan un día rápido. Pero cuando vos optimizás mucho la cadena de supervivencia, por supuesto que hay estrategias mucho más avanzadas que siempre. A veces en medicina somos muy exitistas. Entonces, acordate que mañana sale uno a hablar de un programa de ECMO prehospitalario, pero no hay DEA. ¿Sí? Seguro. Esas cosas pasan. Lo que nosotros tenemos que entender es que tengo que llegar rápido porque es la mayor probabilidad para revertir al paciente que tengo si llega rápido. Por eso tiene que haber DEA en todos los lugares de gran circulación, por eso tiene que haber DEA en los lugares donde se practica deporte, en el banco, en la escuela, en la facultad. Recién hablamos, la fibrilación ventricular es una arritmia letal que ocurre en los primeros minutos del paro cardíaco en otra mujer. ¿Sí? Para que nunca lo olviden quienes no lo hayan visto, este es un eco trasesofágico de un paciente en fibrilación ventricular. Fíjense que es un corazón que no late, que tiembla. Choque, no salió, sigue temblando, nuevo choque. Y fíjense como empieza la tiro. Agro comillas organizado, tiene revurgitación, una catástrofe. Pero fíjense como cambia después de agarros. De vuelta para que nunca se lo olviden. Este es un paciente que lo tienen ahora tirado en el piso. O sea, es un corazón que está temblando. Ese corazón necesita que ustedes le den una descarga y lo saca. ¿Sí? Tiembla, pero no genera un volumen sistólico que genere para el piso. Nunca se lo olviden. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Buenísimo. Suponemos que en Argentina hay más o menos 40.000 muertes súbitas al año. Hay quien dice que a este número le falta un cero. No creo que le falte un cero, pero quizá por dos, por tres, por dos, seguro. Pero suponemos que en Argentina hay 40.000 muertes súbitas al año. La muerte súbita es una emergencia en salud pública. Digo, hay ciudades que se extinguen anualmente por muertes súbitas. ¿Sí? Tenemos una ley en la Argentina sancionada en 2015 de prevención y respuesta entre la muerte súbita. Pero reglamentada, reglamentada siete años después. Reglamentada siete años después a la que no adhirió nadie. O sea, ninguna jurisdicción, porque digo, es una ley nacional. Teóricamente solo rige en las jurisdicciones nacionales. Ninguna provincia ni la ciudad autónoma de Buenos Aires dividieron a la ley de prevención de la muerte súbita. O sea, que es lo mismo prácticamente en la vida real, en la aplicación es lo mismo que no la tuvimos. Pero es un gran avance porque es una ley con sus bemores, como cualquier ley, porque nacen muchas veces del consenso y de intervenciones que a lo mejor no fueron consensuadas con personal sanitario y demás. Pero tener esta ley nos pone en un lugar increíble en el mundo. ¿Sí? Incluso su reglamentación. Esta ley y su reglamentación ponen primero en poder a la comunidad. O sea, quienes no les gustó esta ley trataron de decir, no, es una ley para que salgan a comprar DEA. Sí, en la ley nos pide que pongamos DEA, porque los DEA son parte de la respuesta a la muerte súbita. Pero si ustedes leen la ley, la ley empodera a la comunidad. Le dicen, che, mira, la muerte súbita se gana en la comunidad. Por lo tanto, es necesario que haya conciencia social. ¿Sí? Y que ustedes sean protagonistas, que la población se prepare para poder responder a esta pregunta. ¿Sí? Y nos pide que haya, no solo comprender, sino que haya personal capacitado y certificado en lugares de alta circulación o lugares críticos. ¿Sí? Un avión. Bueno, el personal, los tripulantes de cabina de pasajeros tienen que estar capacitados, certificados y tener un DEA. Por más que haya menos de mil personas arriba. Porque es un lugar crítico. Si vos tenés un paro cardíaco en el avión y no te despedirían en el avión, es muerto. Esta es del subte de una de las líneas subte de Buenos Aires. Yo soy Rosalino, vivo por los redes hace 10 años, pero sigo siendo un turista. Y sigo siendo un tarado que se saca foto en el subte y demás. Y a mí me pone re contento que haya DEA en el subte, porque el subte era como un avión. Muerte. Vos tenés un paro cardíaco en el subte, muerte. Porque vos llamás, todo el mundo llamaba por teléfono al examen. Todos llamando al examen, todo el examen entrando y buscando al paciente por toda la estación porque nadie lo encontraba. Y cuando no, el paciente quedaba arriba del tren, el maquinista no se había enterado, entonces arrancó con el paciente, entonces todos llamando a la estación, qué sé yo, pero el paciente terminó 3 estaciones de mano. Por eso ustedes van a ver que en el subte se dice, por favor, trate de bajar al paciente del tren. ¿Sí? Porque esto pasa en la vida real. Pasa que el maquinista no se enteró de la emergencia y sigue todas las estaciones donde la gente puede estar en el subte hasta que en la cuarta estación lo pase. ¿Sí? Y nos dice, desplieguen DEA, desplieguen gente capacitada, desplieguen DEA, ¿sí? Trabajen en conjunto con el servicio de emergencia y la ley dice algo muy lindo, que no es necesario que lo diga, pero es para quitarle el miedo a la comunidad. ¿Sí? La ley dice que ninguna persona interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la presente ley está sujeta a responsabilidad civil, penal y administrativa derivada del cumplimiento de la misma. ¿Vieron que siempre te preguntan en los cursos RCP? Y si se muere, ¿qué hago? Bueno, miren, en principio se había muerto antes de que usted lo tocara, así que por ese caso no se preocupe. Pero no tenga miedo, porque están parados. El caso que hubo, ellos hicieron bastante, el caso de Maradona, y la defensa, el día estaba limpa, y al que ha hecho RCP, lo hizo, y no la chica entonces, que era una médica, que había hecho mal el RCP, entonces en realidad, fue porque le hicieron mal el RCP, me acuerdo que tomaron, no sé, pero tomaron que no tenían ninguna responsabilidad que no le podían hacer el RCP, y que no había nada para poder, y ella misma cuenta que nunca en la vida, nadie le preguntó y le cuestionó como fue, digamos, a nivel judicial, a que tenía que simular cómo había hecho el RCP, mostrarles cada una de las cosas, porque la querían culpar justamente de que era ella la responsable. Está igual, y pasó con el de Baez Sosa también, y demás, digo, no hay discusión, el RCP es un acto de absoluto altruismo, ni siquiera tendría que estar, pero está muy bueno que esto esté, para que todos estemos claros de que si vos hiciste lo que tenías que hacer, no pasa nada. Ahora, si hiciste RCP con la pierna, bueno, discutamos, no es una carta blanca, no es un vale todo, pero digamos que el que hizo lo que tenía que hacer, el resultado del paciente, no depende de cómo se hayan realizado las maniobras en la materia. Muy bien. Y a veces, a mí me pasa, siempre pensé que no me iba a decir esto, pero creo que me había vuelto viejo, siempre dije, no, yo voy a estar siempre actualizado en la tecnología, y ahora me hablan del Tik Tok, no sé, parezco a mi papá, del Tik Tok, no sé qué, no tengo nada más para idea, sí, no tengo ni Instagram, pero, a veces ser disruptivo, como vieron que se puso de moda la misma palabra, no significa crear un perfil de Instagram, de la RCP, y subir videitos, necesariamente, sino, ser disruptivo aplica a otras cosas. Y esto, ¿sí? Esto se llama Pulse Point. Pulse Point es como una especie de Tinder de RCP, ¿sí? Se desagarran, entran a Pulse Point, ¿sí? Suben su certificado donde se capacitaron en el RCP, y Pulse Point está conectado con varios servicios de emergencia, esto funciona en Estados Unidos, hay algunas en Europa, Hero, que funciona en Europa, y demás. Entonces, vos te ofrecés como rescatador voluntario, entonces, cuando el servicio de emergencia reconoce que hay un paro cardíaco, a un kilómetro a la redonda, del cual usted no está, te manda una notificación de Pulse Point, y te dice, usted, está invitado, a responder. No es una obligación, no es nada por el servicio. Y aceptás, o no aceptás. ¿Sí? Esto cambia enormemente la forma en la cual una persona voluntaria se relaciona con la emergencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque puede haber un paro cardíaco ahora, acá abajo, y nosotros no nos enteramos, estamos dando la charla de RCP, y nos enteramos por el diario La Capital, de que acá, en la esquina, mientras dábamos la charla de RCP, hubo un paro, porque no nos enteramos, y encima nos estamos muriados. ¿Sí? Entonces, esto te da la posibilidad de interactuar en tiempo real, y poder responder en tiempo real, sin ninguna obligación. Esto lo saqué hace un par de semanas, seguro que ahora el número es diferente. ¿Sí? Pulse Point respondió a 771 muertes súbitas en las últimas 24 horas. ¿Está? Y llega de como dos minutos y medio más rápido que la ambulancia. No me tocó nunca, ahora ya no viajo tanto, pero, vieron las cosas que pasan en el país. Pero, no me tocó nunca, pero cada vez que uno pone el pie en el suelo extranjero, a mí, yo vuelvo a activar Pulse Point, y digo, a ver si me toca. En Pulse Point te aparece un mapita, para que vos llegues, y te dice, ¿por dónde pasar a buscar un DEA que sea libre acceso? O sea, te marca el Google Map, y te dice, pase por acá, y retire el DEA de libre acceso. Eso. En la estación de servicio hay un DEA que es de libre acceso, entonces vos pasás, lo retirás, y vos parás. Muy bien. Dos palabras rápidas de soporte vital. La comunidad hace RCP solo con las manos, llama el servicio de emergencia, pide el DEA y lo usa. Ahora en un ratito van a usar un DEA. Nosotros, como equipo profesional, tenemos que ir un poquitito más allá. Entonces, tenemos que hacer RCP de alta calidad, con compresiones y ventilaciones. Pueden ser 30 compresiones y 2 ventilaciones, va a depender si tenemos un dispositivo de barrera o no, si no lo tenemos, comprimiremos solamente. Pero el secreto es trabajar en equipo. La RCP avanzada se apoya sobre el soporte vital básico. Si no hay un buen soporte vital básico abajo, podés tener al mejor anestesiólogo, con el mejor cardiólogo, arrismólogo y etc. No te vayas. Entonces, tenemos que trabajar en equipo, hacer compresiones y ventilaciones, hacer 30 a 2, 30 compresiones y 2 ventilaciones, de forma sincrónica, o puede ser asincrónica también. Aunque comprime, puede comprimir, 100 a 120 por minuto, y el que ventila, puede ventilar una cada 6 segundos. Esto antes se hacía solo cuando el paciente estaba intubado, hoy por hoy, American Heart, lo acepta que llevábamos en todo el nutricionario. O sea que, ustedes pueden comprimir de 100 a 120, y el que ventila, ventila una cada 6, sin interrumpir la compresión. Pareciera que es lo más fisiológico, no hay trabajo que digan que es mejor, ¿sí? Nos parece mejor desde lo práctico, porque ya está, todos reanimamos así, y punto, ¿sí? Tenemos que hacer RCP de alta calidad, ¿sí? Tener desfibrilación precoz, tener un feedback, que ahora vamos a ver lo que es, y, pedir, iniciar la RCP de inmediato, donde sea que estén, y pedir el carro al paro, ¿sí? Si están en el piso de clínica médica, no pasan al paciente de terapia en paro, ¿sí? Si el paciente se paró en la puerta de la guardia, no lo llevan en el shop room en paro, reanimamos y el paciente... ¿sí? Muy bien. Y es importante tener feedback, ¿sí? Yo hoy venía dos horas y cuarto de pilar hasta acá, me estuvo bastante bien. ¿Cómo sé que no me voy a poder defender de las multas que me lleguen? Porque mi auto tiene velocidad. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros a qué velocidad estamos comprimiendo? La verdad es que necesitamos tener feedback para saber a qué velocidad estamos comprimiendo, ¿sí? Hay dispositivos que se ponen arriba del pecho del paciente, como ese verdecito que está ahí, que me van a marcar la profundidad de las compresiones con un pulgadito, si estoy comprimiendo bien, ¿sí? Y me va a dar una indicación de la velocidad. Se prende una luz así. Y si no, pueden poner, buscar en Google metrónomo, así como está la uge ahí, ¿sí? Buscan metrónomo en Google, no tienen que bajar ninguna aplicación, les aparece el metrónomo, lo setean a 100 por minuto, ponen play, y tienen el metrónomo a 100 por minuto. No te va a decir, no te va a corregir a vos, pero por lo menos te va a poder ir guiando. Te va a poder ir guiando. En el curso ponemos a Stain Alive, o la marcha de San Lorenzo, la marcha de San Lorenzo pega bárbaro, la marcha imperial de la Guerra de las Galatas. Ahora, en la vida real, sabemos que no es muy aplicable. che, vos andas a buscar el DEA, vos vas a vivir en Spotify. Si buscan en Spotify, hay listas para hacer la referencia. ¿Sí? Che, yo qué hago, no, vos ponés la Macarena, y dale para él. Entonces, es importante tener feedback. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Si no, es como manejar en un auto sin velocidades. Entonces, tenemos ese dispositivo que hace el ruidito cuando ustedes hunden 5 centímetros al cuerpo. Es muy importante tratar de tener feedback. ¿Lo vieron alguna vez en la práctica clínica eso? ¿Sí? ¿No? Ok, la mayoría quizá no lo habremos visto. Yo tengo uno en el bolsillo de mi mora polvo, pero de a poquito eso va a ser obligación en la vida real. ¿Sí? Todos aprendimos a poner vía central a ciega escarbándole con una aguja en el cuello del paciente. Probablemente, en la generación de ustedes, no sea del todo aceptable. O sea, vamos a tener que dar explicación en la generación de ustedes por qué le están escarbando el cuello cuando podrían apoyarle el ecógrafo y hacer un solo disparo o una sola punción con más herida. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Sí, todos, más o menos, hacíamos así, y decíamos 100 por minuto, pero probablemente ya sea inaceptable que no tengamos un dispositivo de feedback para corroborar que lo que estamos haciendo es correcto. Sobre el soporte vital básico se construye el soporte vital avanzado. Y este es un modelo no solo de trabajo en equipo, sino de equipo de alto rendimiento, como si fuera el de la fórmula 1. ¿Sí? Cada uno con un rol y responsabilidad clara, con liderazgo, ¿sí? con buena comunicación. No todos los paros cardíacos son iguales, por lo tanto hay que buscar las causas reversibles. Si ustedes no buscan la causa reversible, no la revierten. Si el paciente estaba en paro y salió, se va a volver a parar, y si no salió, no va a ser. Es muy importante que ustedes buscan la causa del paro y la revierten. Traten de tener un acceso vascular que tiene que ser un acceso venoso periférico, no un acceso central que en adultos, en un punto decíamos que era lo mismo, el acceso endovenoso y el acceso intraocio. Hoy, el acceso intraocio va quedado en un segundo nivel en el adulto, no en pediatría. En pediatría, los que cursen en pediatría, los que vayan a una práctica de pediatría, lo que sea, van a ver que los pediatras van con un agua de 14 en el bolsillo, le clavan al pilo de 6 meses el agua de 14 en la tibia y va como piña. No es fácil clavar un agua de 14 a mí en la rodilla. Entonces, digamos que para hacerlo en un adulto necesita un centro intraocio y demás, que no siempre está adecuado. Entonces, un acceso venoso periférico les va a ir abajo. Son pocas las drogas que vamos a usar en el paro cardíaco, ahora las vamos a dar rapidito, solo vamos a manejar la vía aérea avanzado cuando sea necesario, no es que se paró y hay que intubarlo, se paró y hay que hacer la RCP, con presiones, desfibrilación y demás, y dentro de eso, si no logro una ventilación efectiva, podrá ser necesario el lo mejor empleado. Pero es repensarlo completamente. Es bueno tener un feedback y es bueno, en los lugares donde tengamos disposición, tener camnografía. La camnografía mide el dióxido de carbono estirado. Entonces, si ustedes lo tienen intubado y tienen un sensor de camnografía conectado en el tubo, van a ver que hay una curva de camnografía. Esa curva de camnografía les permite saber, en tiempo real, si sigue intubado o no se sabe. Y aparte, les permite saber si hay células respirando, porque el CO2 va a ser el residuo de la respiración celular. Si hay células respirando, van a tener lectura de camnografía. Si ustedes hacen una buena RCP, van a mejorar esa lectura de camnografía, porque van a perfundir más rápido. Y si, pese a que ustedes que han hecho una RCP de primera calidad, no logran una buena lectura de camnografía, significa que no queda ninguna célula más que respirar. Entonces, es uno de los parámetros que usamos para decir hasta acá llegó la rectura. ¿Sí? Muy bien. Este es el algoritmo de RCP avanzada. Básicamente, yo tengo que iniciar la RCP básica, buscar el desfibrilador. Si el ritmo es chocable, que es fibrilación ventricular o talcárea ventricular, chocarlo, reiniciar la RCP inmediatamente, no volver a tomar el pulso, no volver a monitorizar después del choque. ¿Sí? Iniciar la RCP de inmediato. Ese corazón como salió, que salió insuficiente, que le costaba latir y demás. Bueno, yo apenas sale del paro, tengo que seguir comprimiendo. ¿Sí? Le coloco la vía si no la tenía puesta. Hago dos minutos de RCP. Vuelvo a monitorizar. Vuelvo a chocar, si seguía siendo chocable. ¿Sí? Continúo con la RCP. Le pongo la primer droga. ¿Sí? Que será adrenalina. Continúo haciendo RCP durante dos minutos. ¿Sí? Vuelvo a monitorizar. Vuelvo a chocar, si sigue siendo chocable. Le pongo un antiharrítico, que será miadrona. Le vamos a dar 300 miligramos en bolo. Vuelvo a monitorizar. Sigo haciendo RCP. Vuelvo a monitorizar. ¿Sí? Vuelvo a chocar, si sigue siendo chocable. Vuelvo a dar adrenalina, porque la adrenalina la voy a dar cada 3 a 5 minutos. ¿Sí? Si se vuelve a repetir el mismo escenario, vuelvo a dar a miadrona 150. Es decir, el lado de los ritmos chocables usa adrenalina y amiodarona. Porque los ritmos chocables son arritmias, entonces necesitas adrenalina para mejorar la función cardíaca y antiharrítmico para favorecer la reversión de ese ritmo. Si te vas del lado de los ritmos no chocables, monitorizaste y era un ritmo que era una sistoria, que no lo vas a chocar, le das adrenalina inmediatamente y continuás con la resistencia de adrenalina. Los ritmos que no son fibrilación ventricular no se chocan. Y no le hacemos bien a los pacientes chocándolo porque el desfibrilador no es un estimulador cardíaco, más todo lo contrario. Va a generar un ruido en ese corazón, lo va a poner refractario durante un ratito y le va a dar la posibilidad a que vuelva a cantar. Si el paciente está en la sistoria, tiene una línea plana y ustedes le tocan, al silencio le suman silencio y lo único que hacen es freírle el miocardio, lastimar el miocardio con la deshaga eléctrica y no van a operar ninguna duda. Y muy importante, busquen las causas potencialmente revertidas. ¿Qué cosas pueden causar un paro cardíaco que ustedes lo pueden revertir ahí mismo? Ok, la hipoglucemia más que nada en pediatría. En un adulto, acordate que el corazón, la célula miocardica, a diferencia de la neurona, almacena glucógeno. Entonces, para pararte por hipoglucemia, lo que tiene que haber ocurrido es que hayas deteriorado del sensorio, hayas comprometido la vía aérea, te hayas parado por hipoglucemia y recién ahí te pare. En un recién nacido, sí, la hipoglucemia es una causa fundamental del paro cardíaco. En el adulto, podría ser, pero no es la más importante. La hipoxia, muy bien, digo, yo agarré y me sacaron de un incendio, me agarré en una pileta, revertíme la hipoxia. Si no me revertí la hipoxia, no salgo del paro. Hipoglucemia, ¿sí? No perdí la mitad de la bolemia en el piso y no... por más que me comprima, no hay volumen para hacerme circular. ¿Sí? Hipotermia, ¿sí? Si yo tengo menos de 30 grados, que es una temperatura crítica, hasta que no esté caliente, no voy a salir del paro. Me pueden chocar todo lo que quieran, me pueden comprimir todo lo que quieran, pero hasta que no pase probablemente los 35 grados, no voy a salir del paro. En hipotermia se dice que nadie está frío y muerto, ¿sí? O sea, la reanimación termina cuando esté a 37 grados y no vas a salir del paro. ¿Sí? ¡Muy bien! Hipo-hipercalemia, ¿sí? Fundamental. Entonces, si yo estoy en paro cardíaco en el piso de clínica médica, empezamos a reanimar y le pido a él, o sea, andá a buscar la carpeta y trae el último laboratorio. ¿Sí? Porque ese es el que nadie vivió. Ahí está el 1 de potasio. O el 12, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ahí está el resultado que ustedes tienen que buscar. ¿Qué más? Acidosis. ¿Y la acidosis cómo tiene que ser para que sea causa de paro cardíaco? ¿Por qué? Grave, pero digo, si yo a los 15 minutos de paro le hago un ácido base a un paciente, va a tener 7 de pH. ¿Qué es lo que tiene que haber? ¿La acidosis qué tendría que haber sido? Previa al paro cardíaco. ¿Sí? O sea, si yo a los 15 minutos le saqué un ácido base, todos tienen 7 de pH. ¡Ah! Perdió la gracia. ¿Qué es lo que tengo que tener? Es ese paciente que, che, tiene una cetosidosis diabética, tiene 6 con 9 de pH y te diste vuelta y se paró. Ese es el paciente que quizás se beneficie poniendo, uno de los pocos pacientes que quizás se beneficie con mi cárcel. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra causa de paro? Taponamiento cardíaco. Las mecánicas. ¿Sí? Tiene un taponamiento cardíaco. Es un corazón que quiere, pero no puede. ¿Sí? Tiene un neumotórax hipertensivo. ¿Sí? Tiene tanta presión adentro de ese córax que no puede. ¿Táuma? El trauma en general, por supuesto. Entonces, el trauma en general, yo pienso, che, este paciente está en paro. Bueno, ¿cuáles son las causas de este paciente traumatizado? ¿Está en paro? ¿Cuáles son las causas que tengo que pensar? Bueno, listo. Descomprimo el neumotórax. Me fijo si tiene taponamiento. Trato la hipogonemia. Trato la hipoxemia. ¿No era ninguna de esas? Bueno, quizás ese paciente que tiene trauma haya muerto en la escena. Tiene una lesión anatómica que es incompatible con él. ¿Sí? Acuérdense que el paciente que se para por trauma no es lo mismo que una persona que estaba hablando. Quizás esa persona que se paró por trauma tiene una lesión, rompió la aorta, tiene una lesión del tronco alcefálico. Pero, no se olviden, ya que mencionaron el trauma, que no es que paro cardíaco, traumático o muerte. Sospechen. ¿Sí? Porque por ahí el paciente venía manejando y chocó solo contra una columna. Todos los días, en la capital, en el diario de Rosario, todos los días. Ahí, una vez por mes, sale uno. Perdió el control de su auto porque tuvo una hipoglucemia, porque tuvo una convulsión, porque tuvo un paro cardíaco o lo que sea. Sospechan. Puede ser que el paro cardíaco sea consecuencia del trauma. O puede ser que el trauma sea consecuencia del paro cardíaco. Y son dos pacientes diferentes. ¿Sí? Muy. Buen. Vale. Ok. Y la reanimación no termina con el paro. O sea, ustedes lo sacaron del paro, todos nos felicitamos muy bien, nos abrazamos, qué sé yo, y aparece que nos olvidamos al paciente. No. La fase de más inestabilidad es el posparo. Los que sean muy sistemáticos y organizados para estabilizar a ese paciente, hacer un electro lo más rápido posible. Si tiene infarto con supra, meterlo a hemodinamia de inmediato. O tiene un evento cardíaco. Yo sospecho que la causa es que sea un evento cardíaco. Meterlo a hemodinamia rápido. Corregirle las alteraciones electrolíticas. Es decir, ser rápido a la hora de ahí buscar las causas reversibles y tratarlas. ¿Sí? En Guadalupe les decía, ya tiene un equipo de PERT. Tienen un equipo de respuesta rápida en embolia pulmón. La embolia pulmón es una causa muy importante de paro cardíaco. Entonces vos decís, che, mirá, la bolita con fractura de cadera se me paró. Bueno, rápido. Empezá a pensar que esto puede ser una embolia pulmón. Y empezá a pensar que si no hacemos algo, es muy probable que esa bolita se vuelva a parar y ya no la ponga. ¿Sí? Muy bien. Bárbaro. Muy bien. No nos vamos a detener en esto. Estas son algunas actualizaciones que no tienen demasiada importancia. Es más o menos lo que dijimos, ¿sí? Van a ver que se ha puesto en los últimos años mucho énfasis en reanimación avanzada, la ecografía y el traparo. Todos, de estudiantes, todos le tenemos fobia a la ecografía. Te muestran una imagen de ecografía y vos decís… Voy a rendir raso y me toca una imagen de ecografía y vos decís, ¡qué mala leche! ¿Sí? Cuando no tenés el… En mi vida, perdona, cuando no tenés el que te muestre y te dice, descríbame esto, y vos te la pasaste describiendo y te agarre también y te dice, es la vejiga. Y vos decís… No, me parece una imagen quística con refuerzo posterior a la vejiga. Bueno. Todos en la emergencia nos volvemos un poco amigos de la ecografía con el tiempo, para hacer procedimientos y para ayudarnos en el diagnóstico. De hecho, van a ver que es un chiste común entre los emergentólogos, que no hay ninguna enfermedad que, si no se puede diagnosticar por ecografía, no merece ser diagnosticada. Así es. Ahora, nos hemos pasado de lado con la ecografía, uno a veces veía en intraparo todo el mundo con el transductor y nadie comprimiendo en el cuello. Entonces, van a ver en las guías de American Heart 2022 diciendo, ¡ojo con la ecografía! La verdad que no le cambia mucho el pronóstico a los pacientes intraparo y molesta durante la reanimación. Entonces, si a ustedes les gusta la ecografía intraparo, hay que estar organizados, ¿sí? Mientras miro el ritmo, miro la ventana pericárdica. Sigo reanimando. Los dos minutos, mientras miro el ritmo, miro las pleuras. Sigo reanimando. Los dos minutos, mientras miro el ritmo, miro la ventana acá. Sigo reanimando. Si se pasan dos minutos haciendo ecografía, les quitan chances de vivir. ¿Sí? Muy bien. Y para terminar, así no me extienden más. Simplemente, nada, agradecerles. Recordarles que la RCP es la expresión de mayor altruismo que puede existir. No hay otra cosa en medicina en la cual alguien está en tan indefensión como es estar sin respirar y con el corazón detenido, inconsciente en la calle, y que vengamos equipados con las herramientas para hacer RCP, que son los dos brazos, que nos arrodicemos al lado de la persona y que vamos a repetir. No existe otro acto de altruismo y de actuar ante la indefensión tan importante como esto. Pero esto requiere que estemos entrenados. Todos los que estamos acá somos médicos, somos enfermeros y demás. Por lo tanto, tenemos un compromiso con esto. No importa que sean emergentólogos, terapistas, neurólogos, cardiólogos, dermatólogos que hagan investigación o anatomía patológica. Todos tenemos que estar preparados para poder responder. Porque al final del día, ustedes acuérdense que el paciente que se para no te elige. El paciente de emergencia es en general. Pero el paciente que se para no pasó por la parada del colectivo de Suipacho y Santa Fe y dijo, bueno, ahora cuando pase un estudiante de la UNR, arranco. Ese paciente no te eligió. Pero el que elige todos los días hacer esto, el que va a elegir parar ahí y bajarse del colectivo a reanimar, son ustedes. Y eso plantea, probablemente, la más asimétrica de las relaciones médico-paciente que yo. La relación médico-paciente es un contrato entre dos personas, donde cualquiera de los dos, con algunas características, pero cualquiera de los dos puede decir, basta, yo puedo sentir que no avanzo con un paciente y derivárselo a él que le va a dar un nivel de cuidado mejor. Y decir, bueno, el contrato no puede continuar por la razón que sea, yo me aseguro de que tiene que continuar aquí. El paciente puede decir, no, la verdad que atenderme con Adolfo fue lo peor que me pasó en la vida, entonces la voy a buscar a boda de otra. Es un contrato entre dos personas. Sin embargo, en la emergencia, en el paro que había con el general, hay una de las partes que no puede elegir. Es la más asimétrica de la relación con José Miguel. Ustedes tienen que estar a la altura de lo que una persona que no los elige, esperaría que usted la reciba. Así que, nada, de mi parte, les agradezco enormemente haber participado. Si hay alguna duda, aprovechamos, y si no, vamos a la práctica de esto. Gracias. Vamos nomás, no lo ves. Ahora voy a repartir una loxona. Bueno, nos vemos en la cúpula. Gracias. 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 Gracias.